Presentan Agtec Ganadero 2020, las siguientes empresas. Hace tres años, el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias nacía en Córdoba, mostrando una vez más que esta provincia y sus productores siempre van a la vanguardia. Con la sostenibilidad como bandera, en estos 1095 días, 7500 hombres y mujeres de campo resultaron beneficiarios, validando más de 30.000 prácticas, en una clara expresión de compromiso con el futuro y con las próximas generaciones. Córdoba es la primera provincia en la que las buenas prácticas son ley. Al aprobarse en 2019, la normativa que define su aplicación. Una iniciativa surgida fruto del consenso y la articulación público-privada. Un año más de Buenas Prácticas Agropecuarias. Un año en el que avanzamos. 12 prácticas. Una plataforma más ágil. Un manual completo de consultas. Un gran equipo de trabajo. Un año en el que innovamos. Pago de incentivo por puntaje. Nueva práctica de responsabilidad social empresaria. Reconocimiento por cada unidad productiva. Un año en el que a pesar de una pandemia que afecta al mundo entero, junto a otros sectores, el campo siguió cumpliendo con el compromiso de trabajar para garantizar la producción de los alimentos que llegan a la mesa de cada argentino. Más que nunca, vamos a demostrar el potencial que tenemos. Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2020. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la provincia de Córdoba. Nace un nuevo punto de encuentro para conectarnos con aquellos que comparten el mismo sentimiento por el campo y siempre apuestan a superarse, transformando el potencial de los cultivos en decisiones de alto impacto. Un espacio donde el conocimiento representa la solución. Presentamos Fortia. La plataforma donde vamos a poder combinar información, ideas, experiencia y la palabra de aquellos que saben. Como vos y como tantos otros productores que buscan acceder a contenidos valiosos que revolucionarán la forma de producir alimento. Acabas de encontrar el impulso que necesitabas, aumentando la rentabilidad de tu sistema. Complementando la experiencia con información ágil y útil para el manejo de cultivos y su transformación en carne y leche. Nace una fuerza distinta. Una conexión más intensa que llegó para quedarse. Fortia, donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Biogénesis Bagote ofrece la línea de biológicos más completa del mercado. Prevení el síndrome respiratorio bovino. Evita las enfermedades reproductivas. Prevení brotes de enfermedades clostridiales. Evita la diarrea neonatal. Biogénesis Bagot. La evolución de la salud animal. Hoy no podemos darnos la mano. Es cierto. Pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo. Cada uno, hombro con hombro. Con el pecho bien inflado, porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales. Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca, pero nunca, dejamos de avanzar. Nueva Chevrolet S10. Hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. Nueva Sevilla. ¡Suscríbete al canal! Viene con todo, con mucha fuerza, prepárate dos días a fondo, a fondo. En esto que a mí me fascina, ¿no? Yo lo suelo llamar el boom ganadero. Bueno, acá, acá es donde vamos a percibir eso. Todo lo que tiene que ver con información, con tecnología, lo nuevo que viene. También, ¿sabés qué? Con un montón de proyectos Actec Ganadero. Siempre nos escuchás hablar de Actec, Biotech, todo esto. Bueno, acá hay 29 proyectos y esos 29 proyectos van a quedar 6 semifinalitas de todo esto. Bien, ¿cuál es el desafío en este Actec Ganadero? Trabajar sobre todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, con nuevas técnicas de investigación, con todo lo que es innovación. Es decir, acá lo vamos a ver a través de una primera parte que tiene que ver con un seminario, con especialistas en la materia que nos van a abrir a todos las cabezas, nos van a dejar muchísimas ideas de esto. Y después, por supuesto, con este concurso Actec para premiar a emprendedores, a innovadores, a gente que está enfocada en esta ganadería 4.0. Te quiero comentar que ya a tipo 9 y 20 de la mañana teníamos gente conectada, no sólo de Argentina, más o menos creo que eran 13 provincias, si mal no me acuerdo, sino también de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela y de España, escuchando todo lo que vamos a hacer acá. Así que, para arrancar, qué mejor que darle la bienvenida al presidente de la Sociedad Rural Argentina, señor director, me voy a acercar acá, maestro de los maestros, Daniel Pelegrín acá. Bueno, como siempre hablábamos del boom ganadero, ¿no? Sí, claro. Viste que a veces me cuesta a la gente convencerle del boom ganadero, pero esto en realidad para mí, esto es una señal de eso, ¿no? Están pasando cosas en la ganadería. Sí, absolutamente. Vienen pasando cosas desde hace tiempo y, bueno, quisimos nosotros desde la Sociedad Rural reforzar, digamos, este impulso que viene tomando la ganadería, esta importancia que va tomando cuerpo. Y, bueno, hoy estamos con la segunda versión de este concurso de actos ganaderos. Esto siempre está dentro de lo que es la Semana de las Carnes, que nosotros tenemos en nuestra exposición. Lamentablemente este año no pudimos, cuestiones, por supuesto, de fuerza mayor y por todas conocidas. Pero quisimos sacar adelante igual, digamos, varias de las cuestiones que teníamos previstas, seminarios, todo lo que tiene que ver de educación. Bueno, muchas de esas cosas las vamos haciendo de manera virtual. Y quisimos sacar adelante este premio, digamos, segunda versión. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, al público que hoy nos está siguiendo, ese que vos mencionabas de tantos lugares, pero fundamentalmente a los que se... No, no, España también, escuchándonos. O sea, todo Mercosur, Venezuela también, ¿no? Lo hice segunda ganadera. Los que se animaron a competir y que nos mandaron esos 20 y pico de proyectos muy, muy interesantes, verdaderamente apasionantes, meterse en cada uno de ellos y bucearlos y entenderlos. Por supuesto, digamos, agradecer a todos los sponsors que nos están ayudando, fundamentalmente también a todo el equipo que se ha puesto, digamos, al hombro este gran desafío de los premios, a los panelistas de este seminario, agradecerles a todos ellos profundamente. Y bueno, decirles que, digamos, tratamos de contribuir a ese boom, como lo llamás vos, y que creo que se viene dando, como siempre lo ha hecho la rural, ¿no? En su ADN está, de alguna manera, bueno, tratar de generar mejores capacidades que se transmitan y que se transformen en mejor competitividad para el sector ganadero de Argentina. Y bueno, con estos premios, con estos proyectos, creemos que vamos en ese camino. Desafíos enormes y muy, muy lindos que ya los vamos a ir desgranando. Daniel, me encanta porque, viste, cuando uno dice Actec ganadero, normalmente Actec suena mucho en lo agrícola, es como que ahí uno viera todo eso. Entonces, Actec ganadero, ¿no? Qué foco. Y entonces, cuando lo querés cuantificar, decís, hubo 29 proyectos, ¿no? Para que entren como proyecto, tienes una cosa sustancial, que tenga, digamos, un emprendimiento que valga. Y además hayas seis preseleccionados. Hay inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas, geoposicionamiento, ¿no? Sí, sí. Vos querés que sos jurado, además, ¿no? Si hicieras un resumen de todo esto y con años en la ganadería, también como agrónomo y productor, ¿qué dirías de todo esto, no? ¿Genera como una disrupción en lo que es el conocimiento ganadero? Bueno, nosotros quisimos concentrarnos en esto porque, digamos, siempre desde lo agrícola, digamos, los volúmenes y la embargadura hace que sea más escalable los proyectos y hay mucha más cantidad de proyectos. Entonces, quisimos enfocarnos específicamente en lo ganadero para justamente darle potencia. Y no tenemos duda, ¿no? Es decir, vos sabés bien, el 70% del aumento de productividad de ese boom agrícola que se ha dado, digamos, en esta historia reciente de la Argentina, se explica por la tecnología, ¿no? Y crecientemente por toda esta nueva tecnología de las manos de la SACTECH. Y eso en ganadería, digamos, quizás está en un escalón abajo. Entonces, ahí es donde tenemos el desafío. Verdaderamente no tenemos ninguna duda. Y viendo los proyectos de que todo lo que allí se, digamos, se está pensando, se está ingeniando, digamos, se está poniendo esa gran capacidad que tenemos también los argentinos de innovar y de, digamos, aprender esas cosas para después producir mejor, le van a dar una potencia a la ganadería muy importante y van a ser instrumentos a la mano que, bueno, van a explicar entonces la oportunidad que también tiene la ganadería. Porque la ganadería verdaderamente está en un desafío muy importante, en un mundo que nos va a demandar, nos va a necesitar, pero nos va a demandar determinadas cosas, con determinados procesos. Bueno, vos mencionaste un montón de las cuestiones que están ahí contenidas, que están en los proyectos y que van a ser al servicio de esta mejor productividad de la ganadería argentina. Bien, le queremos decir a la gente que de todo esto vamos a hablar a lo largo de los dos días, de todo este tipo de cosas, ¿no? Primero va a haber muchos de especialistas que nos van a contar, ¿no? Por eso esto tiene como dos partes, ¿no? Algo que llamamos el seminario, que es conocimiento aplicado de especialistas y la otra parte que es este concurso donde vamos a ver videitos de los proyectos, vamos a tener a los ganadores, los vamos a mostrar y todo, y eso va a ser básicamente mañana. Bien, pero vamos a comenzar, vamos a comenzar, y para comenzarlo tenemos a un gran referente, un referente que nos va a meter en todo este mundo ganadero, un tipo que sabe muchísimo y que siempre se ha preocupado, ¿no? por la tecnología ganadera, por ir a la vanguardia de esta. Es investigador del INTE desde el año 1992 en el área de alimentación animal en rumiantes, calidad de carne, sistema de producción ganadera, a mí me apasiona porque lo he entrevistado mucho por sistema de producción ganadera, una bocha distinta, una manera distinta de pensar. Así que nos vamos a la provincia de La Pampa en esta apertura de Actec 2020, seguramente en Santa Rosa. Le dámos los muy buenos días a Aníbal por domingo. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo está? Claro, un gusto escucharlo y un gusto estar presente nuevamente en una oportunidad como esta, ¿no? Un tremendo desafío y realmente un placer tener la oportunidad de compartir estas experiencias. Buenísimo, Aníbal, y buenísimo tenerte, ¿no? Te vamos a tener a lo largo de todo esto. Le cuento a la gente que con Aníbal vamos a conversar mucho de todas estas tecnologías. Él nos sirve para hacer el anclaje entre la ganadería, todo lo que se está haciendo de nuevo y cómo se inserta todas estas Actec ganaderas para lograr más eficiencia, mejores indicadores ganaderos. Muchas de las cosas que le hemos escuchado los que somos fanáticos de Aníbal. Así que, Aníbal, va una pregunta como para arrancar un poco todo esto y que la audiencia se vaya metiendo, se vaya empapando de esta ganadería. ¿Cómo ves el impacto de estas tecnologías en la ganadería y en qué podrían, digamos así, aportar? Porque quien nos está viendo dice, che, todo esto, pero yo soy un ganadero tradicional. ¿En qué podrían aportar? Vamos, Aníbal. Mirá, esto no es menor. O sea, lo que está transitando la ganadería es una oportunidad que ya se disparó en su momento con la agricultura, pero muy poco quieta la ganadería sigue por detrás de todo esto y no es una cuestión de pandemia, una cuestión de Argentina únicamente. Esto es una cuestión global y de competitividad global en un espacio donde hoy por hoy la ganadería tiene una complejidad y un abordaje no solamente por mayor producción y mayor eficiencia, sino con un montón de otras aristas y algunas de ellas son hasta ambientales y sociales. Y estas tecnologías, más que de un proceso evolutivo, ya son de un proceso, yo te diría, revolutivo. O sea, estamos en una bisagra con estas tecnologías hacia... Yo soy convencido de mejoras sustantivas en las eficiencias y en la atención de nuestras responsabilidades como producción relevante en países de producción y exportación de carne. Bien, impecable. Aníbal, vos tenés abierta y habilitada tu presentación. Sí, mirá, voy a compartirla. Perfecto, compartila. Así te tenemos... Estamos hablando sobre ella. A ver si... Exacto. Bien, bien. Impecable. Así te tenemos con toda tu presentación. Espero que se esté viendo eso. A ver, ahora te digo, sí, impecable. Acá me dice el editor que se está viendo, perfecto. Perfecto. Lo que yo estaba introduciendo es esta nuestra realidad, ¿no es cierto? Si bien el mundo ha ido adaptándose a los cambios tecnológicos, como vemos a la izquierda, es muy claro cómo la tecnología celular nos va avanzando. Pero fijémonos lo que era la Plaza de Roma hace nada más que en el 2005 versus el 2013. O sea, estas cosas le fueron ocurriendo al mundo. Y hoy por hoy tenemos, como vemos en esta slide, ya estamos hablando en el 2020 que hay más de siete dispositivos por persona conectados de alguna manera a través de la Internet y la Internet de las cosas. Entonces, y esto eran las predicciones allá del 2011, o sea, hoy por hoy probablemente haya más de estas tecnologías conectadas las que estábamos avizorando en aquel momento. Entonces, si miramos la historia, para contextualizar un poquito el modelo de desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Veamos la línea de abajo. Esto nos ocurrió de abajo hacia arriba en 100 años, o en menos incluso. Yo que estoy cerca del sector, recuerdo en nuestro campo, en nuestros lugares, haber estado jugando y desarmando estos equipos que nuestros abuelos traían, y hoy por hoy hablamos de las tecnologías ya de la gestión remota y las de la punta acá a la derecha. Ahora, ¿qué pasó con estas tecnologías que empezaron no solamente a hacer electrónica y algo digital el equipo, sino a comunicarse? Es decir, cuando se conectaron a la red, a la web, a la internet, se conectaron las cosas automáticamente, ocurre ese proceso de revolución del que yo estoy hablando, y nos arrastra también, o nos trae oportunidades a la ganadería. Y ahí es donde viene esto de esta, yo llamo revolución en ganadería. O sea, hoy estamos viendo, y vamos a ver a lo largo de estas presentaciones, cosas muy interesantes, o sea, equipamiento asociado y desarrollos de comunicación y desarrollos de conectividad y de propuestas de gestión que apuntan a los ejes de la eficiencia ganadera, de la reproducción, de la salud, del bienestar animal, de la gestión ambiental, y nos dan oportunidad de una gestión mucho más precisa en tiempo real. O sea, eso hace, en la ganadería, no es menor, porque nos traslada a llevar a todas esas cosas que sabemos hacer, nosotros trabajamos mucho, ¿no es cierto?, en los procesos ganaderos, que muestra la línea de arriba, esto de innovación, innovación en sistemas y procesos, lo hacemos todo el tiempo, el ganadero nuestro va incorporando tecnologías. Pero ahora le estamos sumando herramientas muy interesantes, muy prácticas para una gestión más prolija, para una gestión más individualizada. O sea, para mí el gran impacto está en que podemos, en la ganadería extensiva, en la ganadería de lotes, en la ganadería de grupos de animales, empezar a gestionar individuos, como lo ha hecho la lechería allá, ¿no es cierto?, donde ya podemos ver cada individuo, qué le pasa, y qué hacemos con él, y hacer eventualmente una trazabilidad tranquera adentro completa, y por qué no explotarlo eso hacia afuera, lo mismo que la gestión de insumos. Entonces, todas estas cuestiones que, en algún caso, por ahí hace un par de años, nada más, o tres años, parecían ejercicios académicos, o ejercicios de imaginarios de tipo ilusorio, se están convirtiendo en estos días en herramientas de gestión concreta, y eso es realmente desafiante. O sea, nos vamos trasladando a aplicaciones de tecnologías que parecen simples en su concepción, pero ¿quién no querría saber, por ejemplo, en una situación extensiva, como vemos acá en la foto esta, acá de abajo, qué le va pasando al peso de un animal en forma continua, y cuándo eventualmente no ocurren eventos muy relevantes, como puede ser el parto, o un animal que no lo detecto porque no está, porque le pasó algo, cambio de salud, al individuo en lotes y en situaciones complejas, como muestra la de arriba, o sea, saber qué le tengo que dar a un animal en función de sus requerimientos, en función de su demanda, y que eso me lo haga un sistema automáticamente, ¿no? Y tantos otros desarrollos que yo no voy a listar acá, porque justamente este es el espacio donde se lo discute, ¿no? O poder estimar en forma rápida y casi remota la ubicación, un sensor en un lugar realmente relevante para que nos genere una alerta, y eso hacerlo en espacios de conectividad limitada, de conectividad donde a veces en el ámbito rural no tenemos esa actividad, pero ya hay desarrollos que nos permiten arrimarnos a generar soluciones rápidas, precisas, y eso es lo que realmente alienta, o sea, uno ve una tecnología, y lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos días, es que las nuevas tecnologías nos invitan a repensar los negocios y los modelos ganaderos, no sabemos si la ganadería va a ser la que es, y realmente está siempre en transición, nunca está en un modelo estático, aunque alguno por ahí la describió alguna vez como una ganadería que no cambia sus índices, yo disiento mucho, porque puede no cambiar índices, pero puede estar en unas transformaciones y en unos cambios internos que son muy relevantes en cómo se conecta y se estructura con el resto de las actividades de producción, entonces es muy dinámica desde mi punto de vista, y ahora estas cosas nos hacen hasta repensar el modelo de negocio, en pandemia, por ejemplo, estamos teniendo procesos de negocios y de comunicación y de integración de servicios, que capaz que hace un año todavía no lo interpretábamos de la misma manera, y es gracias a estas tecnologías lo vamos absorbiendo y se va haciendo de una manera bastante natural. Entonces, probablemente veamos una ganadería que avanza a ofertas de productos y servicios hoy todavía incluso impensadas, y mucho de eso creo que va a estar canalizado por, está canalizado, está siendo motorizado por estas tecnologías. Y para cerrar este comentario nada más, y no sobreabundar, Argentina no está solo en esto, o sea, no es que descubrió esto, el mundo lo está haciendo. Nosotros estamos viendo, interactuando con gente o desarrollos de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, vemos que el mundo está incorporando estas tecnologías, y está revisando sus modelos ganaderos, reformulando y repensando. Entonces, tenemos que estar a esa altura si queremos ser protagonistas de un espacio del negocio ganadero global, a ser competitivos y ser realmente oferentes de productos, más allá de volúmenes o de cosas genéricas, ¿no es cierto? Entonces, es también estar a la altura de nuestros competidores, participar en este gran juego de las tecnologías de precisión en ganadería. Nada más que eso, para introducir esto... Buenísimo, Aníbal, buenísimo. Tengo algunas preguntas que me van llegando, viste que tenemos, además del grupo de gente que está registrada acá, no sé si nos escuchaste, viste que tenemos gente de Mercosur, de Venezuela, hasta gente de España, viéndonos por lo menos hasta que yo arranqué, ¿no? Así que una primera pregunta de alguien que dice si vos cuánto tiempo pensás que va a tardar en generarse esta adopción, ¿no? En acercarse esas curvas que tienen que ver con todo lo que se está desarrollando, todo lo que vos venís contando, montón de aplicaciones, y, digamos, la capacidad gerencial del ganadero de salir y meterse en todo esto. Y dentro de eso, una segunda pregunta que te acoplo, es, ¿cuáles ves en un ranking de adopción que van a ser las que más van a funcionar? Bien. Mirá, yo creo que, repito, también cada país, cada región tiene su dinámica, ¿no? Por eso que tal vez donde está posicionado cada uno, es donde por ahí vemos mayor o menor velocidad. Pero lo que se está observando es que el sector es muy ágil y muy dinámico en capturar aquellas cosas que le son útiles, y sobre todo en el corto plazo. O sea, en lo inmediato, hemos incorporado rápidamente la telegestión, la transacción remota o la transacción virtual, a través para los negocios, tanto sea de venta como de compra, de insumos, la gestión de servicios. Entonces vamos a ver que la inserción de muchas de estas aplicaciones que ayudan a la gestión del negocio es bastante rápida. Después estamos viendo, y tal vez en el caso de Argentina, bueno, con algunos retardos por cuestiones de la economía y la crisis que nos convoca, pero va a ocurrir igual. O sea, ya en otro lado estamos viendo que el productor se acerca muchísimo a la gestión del individuo, como yo mencionaba. O sea, vamos a ver cada vez más, primero, la aparición de equipos que son de gestión autónoma. Por ejemplo, sensores en puntos clave, o bombas sumergibles que bombean agua y mantienen tanques y bebederos con agua en forma automática, y encima son solares y tienen sistemas de alerta que lo avisan de alguna manera por vía, por alguna vía, podemos discutir el camino, a algún celular o a algún equipo de alta sensibilidad, digamos, que captura, que tiene conectividad. Después vamos viendo, además de esos sensores clave, vamos viendo esto de la gestión automática de algunos procesos de alimentación o de sanidad. Por ejemplo, alimentación, si hay que suplementar o alimentar una vaca o un lugar en la sala de ordeñe, o un animal de alto valor, aparecen estos equipos. Como van las cosas, yo creo que vamos a estar viendo en los próximos dos o tres años, mucha aplicación de estas cosas. Pero bien concretas, o sea, probablemente son aterrizadas en el terreno, que solucionan problemas espaciales, o sea, el tema de conectividad central, en la medida en que los sistemas logren transportar información, o sea, que la información fluya, esto va a ser mucho más rápido, y entonces estar buscando esas formas y equipos que transmitan información simple, rápida, procesada, para que no use mucho tiempo de conexión. Si va a usar sistemas de tipo satelital, que sean de uso muy, muy, muy preciso y muy eficiente del tiempo, por el costo que significa. Pero probablemente nosotros vamos a estar en cuatro o cinco años viendo muchas de estas tecnologías aplicadas a la ganadería. Y probablemente también el empuje de lo que viene haciendo la agricultura, o sea, no olvidemos que la ganadería en gran parte del país está instalada en regiones, cruzada en regiones agrícolas. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, los sistemas de recría, los sistemas de fildos, que eso es incluso más rápido, eso ya no tiene tanto problema de conectividad. Entonces vamos a ver en sus sistemas intensivos, modelos también muy interesantes de estas tecnologías. O sea, la precisión en los sistemas intensivos va a ir más rápido, tanto en tambo o en lechería, como en lo que es corrales y sistemas un poquito más cerrados, ¿no? Yo, digamos, observo plazos cortos, observo tres años, dos años, cinco años, pero ya no son tiempos de pensar que los cambios tecnológicos ocurren en diez años, son mucho más rápidos. Impecable, impecable, Aníbal. Mirá, tengo más preguntas acá, las vamos a dejar para el Open Forum. Tengo más dudas existenciales ganaderas yo que nunca, porque me salen indicadores físicos de producción en la cría, me sale campo mixto, me salen nuevas generaciones, me salen un montón de cosas que me parece que cruzan transversalmente. Así que vamos a dejar esa expectativa. Te pido que te quedes, no te vayas, porque después en el Open Forum te necesitamos a vos para que con todos los que van a participar de este seminario podamos justamente, y la gente del otro lado, vos del otro lado, la gente que está del otro lado, nos hagan llegar preguntas, debates y cosas, para que podamos hacer de esto algo muy interactivo. Así que bueno, ya están todos listos, les comento, tenemos un panel de lujo, ahora el señor director se los va a mostrar. A ver, señor director, ¿podemos hacer un panelito en cámara? ¿Se anima a ver? Ahí está, maestro, muy bien, impecable. Miren qué panel tenemos ahí. Bueno, se los voy a presentar, cada uno levanta la mano, así la audiencia los va viendo. Pablo Rocatagliata, coordinador académico de Data Science Artificial y Data Analytics de Digital House. Ahí lo tenemos, maestro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, los tenemos muteados ahora. Ahí está, ahí me saludó, impecable, impecable. No le quiero destruir toda la lógica acá al productor general y a nuestro querido director, lo saco a diario. Bueno, y lo tenemos a Ignacio Emperatrice, fundador de Umitro. ¿Dónde está ahí, Ignacio? Maestro, un gusto, impecable. Mirá la pintura que tiene el tipo atrás, después nos vas a contar quién tenés ahí. Rodolfo Bellinsoni, director de operaciones de Biogenesis Vagó, gran conocido. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Rodolfo? Un gusto verte. Buenos días, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este evento. Impecable, maestro. Ignacio Albornoz, especialista ACTEC en vivo. ¿Y saben qué? ¿Saben dónde está este señor? En el Silicon Valley. Maestro, un gusto verte. ¿Cómo estás? Un gustazo de escucharte. Qué grande, qué grande, me encanta. Esta es otra deuda que tenemos pendiente, que es generar ese puente con el Silicon Valley, tratar de hacer nuestro propio Silicon Valley en la Argentina. Y ustedes lo ven a los cuatro y se van a preguntar, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, lo que vamos a ver es chispazos cortos de cada uno de ellos, con algunos, digamos, llamémoslo así, con algunas preguntas que tienen que ver con esto, con la ganadería, lo que viene hacia adelante, esto que llamamos ganadería 4.0. Y tal vez, una primera pregunta para reflexionar todo esto y para que ustedes vayan preparándose, es cómo logramos una ganadería sostenible y eficiente a través de tecnologías integradas. Eficiente, sostenible, tecnologías integradas. Pero te dejo la duda, porque ahora, señor director, nos vamos a una tanda. A24.com Agro, el sitio de la comunidad agroindustrial con toda la información que te interesa. Mercados, clima, tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, economías regionales, sustentabilidad, negocios y coberturas especiales a tu alcance. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Revista Horizonte A, la vara bien alta en información agropecuaria. Pedí la versión digital sin cargo a info.horizontea.com Horizonte A, ciencia y cultura del agro. Biogénesis Bagote ofrece la línea de biología de la vida de la vida de la vida de la vida. Estad de los científicos más completa del mercado. Prevení el síndrome respiratorio bovino. Evita las enfermedades reproductivas. Prevení brotes de enfermedades clostridiales. Evita la diarrea neonatal. Biogénesis Bago, la evolución de la salud animal. ¡Gracias por ver el video! 1110. Hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. Me encanta y le agradezco muchísimo a esas empresas porque gracias a ellos podemos transmitir esta tecnología. Bueno, ¿se acuerdan que había como un hilo, un hilo conductor en esto que vamos a charlar en el panel? Y nos hacíamos esta pregunta, ¿cómo logramos una ganadería sostenible y eficiente a través de tecnologías integradas? Me encantó. Eso va a correr transversalmente alrededor de este panel. Eso, cuando termine este panel, sumándolo a nivel por domingo, lo que va a hacer es esto que llamamos el foro. Vamos a tratar de debatir, de analizar, de general, una charla bien, bien constructiva. Te recuerdo, y esto me gusta decirlo, acá lo estamos viendo en vivo, pero queda todo editado y grabado. Te lo digo porque lo bueno, ¿sabés qué es? Hacer de esto un efecto expansivo. Que no quede acá solamente, que cada uno de nosotros sea un poco un gran expositor de estas cosas, contagiando todo esto nuevo que estamos teniendo. Bien, y vamos a arrancar, vamos a arrancar exactamente 10 y 5 de la mañana. Venimos bastante bien de horario, en media hora hicimos un montón de cosas. Así que rompemos el hielo y le voy a pedir a Pablo Rocatagliata de Digital House, le voy a pedir que nos ayude a trabajar esta idea. ¿Qué es la Big Data y la inteligencia artificial? A muchos les parece algo similar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿es así? ¿Son similares? ¿Se complementan? Y muchos ganaderos del otro lado se estarán preguntando, Richard, esto, ¿para qué me sumo en la ganadería que estoy haciendo día a día? Vamos con tu respuesta, Pablo. Por supuesto. En principio es una disciplina que asusta un poco, ¿no? Aparecen un montón de términos raros, uno no sabe bien por dónde empezar. La idea es en unos pocos minutos hacer una especie de mapa, justamente para tener esas ideas y términos raros más conocidos, y llevarnos una idea de casos de uso, no tanto quizá para empezar en todos los casos a desarrollarlos o aplicarlos ahora mismo, pero sí para hacerlos una especie de hoja de ruta de hacia dónde podríamos llegar a ir. Les voy a compartir una presentación, chequeamos este todo ok, que se vea todo como corresponde. Datos es un tema que todo el mundo toca, sin embargo hay una frase que me resulta muy divertida, uno de los principales referentes de las estrategias de datos, que tiene que ver con que en la mayoría de las organizaciones, si uno pregunta el stock de mesas o de sillas, probablemente haya una respuesta conocida, y si pregunta por el stock de activos de información, la respuesta va a ser un poquito más ambigua, para decirlo de una forma sutil. No hay generalmente un buen registro de qué es lo que tenemos, qué es lo que podríamos tener. Y eso es súper relevante, sobre todo en un contexto de crisis, hace pocos meses, en otra industria, una compañía como United Airlines, terminó pidiendo un préstamo donde usó como garantía de su préstamo un dataset. Y ese dataset fue evaluado en 22 mil millones de dólares. ¿De qué era ese dataset? De sus operaciones. De sus operaciones, por ejemplo, de un programa de viajeros frecuentes, donde había datos muy completos de quiénes eran esos viajeros, y de cuáles eran los, si quieren, pormenores del programa, los detalles de operaciones del programa. Para hacernos una idea de que en realidad uno puede tener activos súper valiosos, que no están en ningún lado, en realidad. Si uno lo busca en los libros de la empresa, no están. En este contexto, aparecen un montón de disciplinas vinculadas con datos. Una la mencionó recién, inteligencia artificial. Inteligencia artificial para nosotros va a ser alguna manera de automatizar cierta tarea. Una tarea que, en principio, si conociéramos las reglas, sería cuestión de escribir las reglas, como cuando en Excel uno escribe, si tal celda es más grande que tal otra, hace esto. El problema es que en muchas tareas no conocemos las reglas que nos gustaría que se implementen. Uno no sabe automáticamente cómo predecir qué vaquilla tiene más chance de poder reproducirse que otra. Si conociéramos las reglas verdaderas para hacer eso, sería cuestión de escribirlas. Escribirlas en instrucciones, en el lenguaje que sea. El problema es que no las conocemos. Por eso es que caemos en una disciplina que se conoce como Machine Learning, que es la que aparece en esta especie de, erige tu propia aventura del mundo de datos en la rama de la derecha, que tiene que ver con aprender las reglas en base a ejemplos. Yo no sé las reglas, tengo que tomar decisiones, esas decisiones tienen una escala grande, en términos de la cantidad de situaciones distintas donde tengo que decidir, y además tienen una gran complejidad, porque tienen un montón de contingencias distintas. Entonces la idea es aprender esas reglas en base a ejemplos. Y ya que dije aprender en base a ejemplos, podríamos justamente ver qué es Machine Learning con un ejemplo concreto. Voy a tener que apagar un segundo nada más mi cámara dentro de Zoom, y voy a aparecer aquí. Me voy a sacar algunas fotos, sencillamente. Imagínense un mundo apocalíptico, post-coronavirus, en el que quedan dos tipos de imágenes, algunas tienen mi cara y otras van a tener mi hombro. Esencialmente me voy a sacar unas 20 fotos. Imagínense que la tarea fuera aprender a separar las imágenes automáticamente, y voy a sacar otras donde vamos a sacar fotos de mi hombro, por ejemplo. Y más o menos, si el clic no me traiciona, serán 20 y pico de fotos. Decídense que de repente yo podría querer resolver esto como una tarea, la tarea es separar las imágenes, así como puede ser predecir qué vaquilla tiene más chances de ser fértil que otra. Y en principio no sé las reglas, porque tengo unas imágenes que hasta nos costaría pensar cómo meterlas en una tabla de Excel, digamos, para hacer algo con ellas, y lo que tengo que hacer es aprender automáticamente las reglas que separen imágenes, por ejemplo. Eso es lo que se hace en Machine Learning. Cuando yo aprieto un botón que dice preparar modelo, y ahora voy a aparecer del lado derecho de la pantalla en unos segundos, esencialmente lo que está pasando es que hago competir un montón de reglas. Yo no sé cuál es la solución, no sé cómo pasar de... Ahí aparecí. Voy a saludar de nuevo, para que se vea que estoy vivo. Mano derecha. No sé bien cuáles son las reglas, para pasar de la imagen a una especie de predicción. La predicción sería si está mi cara o está mi hombro. Y en principio hice competir un montón de reglas distintas, y me quedé con alguna que funcionó mejor. Y una vez que tengo las reglas, fíjense cómo todo se simplifica. Yo puedo, dado una nueva imagen, lo que está recibiendo ahora la cámara, es el feed en vivo, ya no la foto que me saqué hace unos segundos, sino de lo que estoy hablando ahora frente a la cámara. Y ven que abajo dice cara de Pablo 100%, hombro de Pablo 0%. Bueno, porque es una predicción sobre el ejemplo nuevo que estoy trayendo. Yo me empiezo a alejar, hago alguna cosa rara, pongo la mano en el medio de la cara, ven que, por ejemplo, empieza a confundir esto con la foto de mi hombro. ¿Qué hicimos en pocos segundos? Entrenamos, y cuando digo entrenamos es, hicimos competir distintas posibilidades, distintas reglas posibles, para pasar de una foto a quien está en la foto. Y piensen cómo ese problema se parece a un montón de problemas. Tratar de predecir algo que a uno le interese, pero que no sabe bien cómo se vincula con ciertas características que uno observa antes, ¿no? Observa ciertas características y quiere hacer una predicción. Y como uno sabe bien cómo se conecta una cosa con la otra, no podría automáticamente escribir las instrucciones. Y si quieren es como el enfoque un poco más tradicional en el mundo de inteligencia artificial. Si yo conociera las instrucciones, trato de escribirlas. Es como que le podría preguntar a un experto, digamos, que conoce todo, y me dice, yo escribo las instrucciones, y eso queda automatizado, porque se escribieron instrucciones que después se implementan solas. Ahora, cuando yo no sé las reglas, caigo en el mundo de Machine Learning. Entonces, yendo a la pregunta de cómo conecta esto con Big Data, fíjense que no necesité demasiados datos para entrenar un modelo. Modelo es procedimiento, conjunto de reglas, receta de cocina, podríamos decir, que pasa de la foto a quién está en la foto. Con algunas pocas imágenes lo pude hacer. Entonces, ¿cuál es la conexión? Big Data tiene que ver con situaciones en las que uno tiene un gran volumen, gran volumen piensa en una tabla de datos que empieza a crecer a lo ancho o a lo largo, una gran variedad de estructuras de datos. Piensen que, por ejemplo, uno podría tener datos contables o de ventas, que típicamente entran en una tabla, ¿no? Nos podemos imaginar una tabla que diga columna de cliente, monto de la venta, otra columna que diga fecha, etcétera, y otras estructuras de datos que pueden ser como las imágenes. Las imágenes, en principio, nos cuesta más pensar cómo las metemos en una especie de tabla de Excel, ¿no? Sin copiarla y pegarla a la tabla, sino tratando de armar una base de datos. Esa complejidad, esa diferencia en estructuras, dificulta un poco el problema. Y hasta acá creo que les mencioné dos B cortas, ¿no? Una de volumen, otra de variedad de datos. La tercera B corta en Big Data es velocidad. Quizá hay cosas que por el volumen o variedad de datos con la que trabajo, podría resolverlas con la computadora, con la laptop personal, pero por un tema de tiempo de respuesta, de lógica, de una necesidad, quizá con la laptop tardo dos semanas. Y eso hace que no sea un tiempo de respuesta razonable. Entonces, piensa en Big Data como un fenómeno, una conjunción de esas tres B cortas, de volumen, variedad y velocidad. Ahora, ¿necesito Big Data para hacer Machine Learning? No. Acabamos de hacer un ejercicio de Machine Learning con, pensemos en términos de los ejemplos, 21 imágenes de mi cara, 23 imágenes de mi hombro. O sea, que tuvimos 45 imágenes. ¿Dónde está la trampa? Bueno, que muchas veces vamos a poder, sin tener demasiados datos, utilizar esta técnica, porque es altamente probable, por ejemplo, en problemas con imágenes, que el problema que nosotros queremos resolver se parezca a otros. Y cuando esos problemas empiezan a aparecer, pese a que uno piensa intuitivamente que con imágenes necesitaría muchas fotos, muchos, vamos a decir, ejemplos de estas especies de preguntas y respuestas, ¿no? Donde la foto es la pregunta y la etiqueta humana, que yo acabo de completar acá, este cara de, dejo a ustedes para que eviten el cara de a lo que quieran, donde esos ejemplos no fueron tantos. Bueno, no fueron tantos, o podrían no ser tantos en muchas aplicaciones, quizá porque trabajando con imágenes puedo reutilizar modelos de alguna manera que alguien ya entrenó, con lo cual no tengo que entrenar de cero. Y a veces, en otros contextos, quizá ni siquiera voy a necesitar tantos datos. O sea, yo puedo hacer Machine Learning sin tener una cantidad o una variedad de datos tal que estemos ante un problema de Big Data. O sea, ese es un gran punto. Y ya que estamos en ese punto, y va a aparecer en unos minutos, van a ver que incluso hay algunos problemas que Big Data no te los resuelve. O sea, aunque vos tuvieras millones de millones de millones de registros, no vas a poder resolver el problema con Big Data. Y voy dando un adelanto, dado que me quedan 10 minutos, va a aparecer en 5 minutos. Quizá hay situaciones donde yo tengo que tomar decisiones, por ejemplo, tratar de optimizar una comunicación, estoy armando un fideicomiso porque quiero levantar inversores, y por ejemplo, tengo la duda sobre qué poner en ese típico botón que tienen las páginas web, donde uno invita a la gente a invertir o a pedir más información. Y con Big Data no lo voy a poder resolver ese problema, porque si yo quiero encontrar la mejor versión de ese botón, me debería preguntar algo así como, ¿cuál sería la reacción de cada individuo que ve ese botón ante dos mensajes distintos? Pero cada individuo, en un mismo momento del tiempo, ve una sola cosa. Con lo cual tenemos que charlar unos minutos, pocos minutos, de cómo se resuelve ese problema. Así que espero haber al menos respondido a la primera de las preguntas de cómo se conectan ambas ideas de Big Data y de Machine Learning. Vuelvo a la presentación en segundo, y déjenme que vuelva a aparecer en el Zoom directamente. Bien, ahí está, ahí estoy. Entonces, mundo de Machine Learning es el mundo, aquí, donde estoy dibujando una flecha, donde tenemos que tomar decisiones que tienen que escalar a un montón de contextos, y donde no conocemos las reglas. Eso es todo lo que hay en las disciplinas de datos, no, hay muchas cosas más. Hay veces donde uno, en principio, quizá va a querer empezar a medir lo que está pasando. Es como el punto de partida, uno empieza a tratar de entender lo que pasa antes de pensar en tener un proyecto de Machine Learning. Ese va a ser el mundo de analítica. El mundo donde todavía estoy trabajando con hechos. Observo lo que pasa y trato de entenderlo. Y va a haber una amplia avenida, en esta parte, en la parte del centro, donde quizá va a tener que tomar decisiones, que no son tantas, como para ir al mundo de Machine Learning, pero que son decisiones donde hay incertidumbre. Cuando, por ejemplo, uno tiene que pensar en lanzar un producto nuevo al mercado. No, bueno, uno no sabe si a todos los potenciales interesados, a ese público objetivo que uno tiene en la cabeza, ese producto le va a terminar gustando como para comprarlo o no. Tiene incertidumbre en ese sentido. Y tiene incertidumbre porque no le puede preguntar a todos en tiempo real antes de lanzarlo. Con lo cual, vas a tener que pensar cómo resolvemos, cómo elegimos entre alternativas, en esas situaciones donde tengo incertidumbre, en el sentido de que no conozco todo lo que me gustaría conocer antes de decidir, y ese va a ser el mundo de inferencia estadística o en algunas implementaciones de experimentos. ¿Qué tiene de bueno este momento? Uno podría pensar que para meterse en el mundo de datos necesita gastar un montón en una infraestructura propia o en un equipo enorme, interno, y eso en realidad no es tan así. Hoy por hoy, y de hecho, fíjense lo que hicimos hace un rato, donde yo con unos pocos clics llegué a una conclusión, a una especie de regla que me permitía separar imágenes en las que mi cara estaba, de imágenes en las que no estaba. Hoy por hoy estamos en la era de Machine Learning como servicio. Así como uno ya no piensa en desarrollar desde cero una página web, tampoco piensa en desarrollar desde cero estos modelos, estos conjuntos de instrucciones para resolver problemas que ya están estudiados. La idea es que hay compañías, piensen en los proveedores de servicios de cloud, los Amazon Web Services, los Google Cloud del mundo, los IBM, espero no haberme olvidado de ninguno, los importantes, que ofrecen servicios de Machine Learning, donde uno sube sus datos, sube, como hice yo recién, esta es la foto, esta es la etiqueta que debería salir, conectame ambas cosas, y entonces uno empieza a tener el foco, ya no tanto en implementar desde cero, siempre y cuando tu problema no sea tan específico, como para que no se pueda resolver con esos servicios de Machine Learning que ya están implementados, y uno pasa a tener el foco en hacer la pregunta correcta. ¿Qué es lo que voy a querer predecir en función de qué? Identificar un caso de uso relevante, eso requiere conocimiento de dominio, por eso es muy importante, y en las compañías que llevan adelante bien este tipo de proyectos, se trabaja en equipos que son mixtos, en el sentido de que hay gente de distintas áreas, no es que es un equipo de nicho, de personas que saben mucha matemática, o mucho de ingeniería de software, y que trabajan en un sótano en algún lugar, sino que trabajan interactuando permanentemente con gente del negocio, que les dice, mira, tengo este problema que me parece que es relevante porque estamos teniendo una pérdida, o no nos está yendo tan bien como podríamos, me parece que podemos minimizar algún costo, por ejemplo, y esa motivación lleva a identificar un criterio de éxito, a pensar, bueno, ¿qué le voy a pedir al modelo que haga en realidad? Porque yo recién le pedí que identifique mi cara, y uno podría pensar en elegir modelos en función de las 100 imágenes que yo pasara, cuál identifica mejor mi cara. El problema es que en un montón de contextos, ese criterio de proporción de cada 100, digamos, quizá no es el adecuado, porque los costos de equivocarme son distintos. Yo recién, si me equivocaba, diciendo que la foto era de mi hombro, y en realidad era de mi cara, bueno, me ofendo un poco, o si era de mi cara y el modelo decía que era de mi hombro, también me ofendo, pero me parece que me da lo mismo, equivocarme de una manera o de la otra. Ahora, si un modelo predice que determinada vaquilla va a ser fértil y después resulta que no lo es, y eso en el medio implicó cierta decisión de producción, bueno, hay un costo de error que por ahí no es el mismo que el de dejar pasar una vaquilla que hubiera sido fértil y que el modelo dijo que no lo era. Empecemos a pensar que esos ejercicios requieren conocimiento de dominio. Tengo que poder entender el problema, y si ustedes traen a un egresado brillante, que no conoce el negocio, que no conoce la operación, de ese tipo de cosas no se va a dar cuenta tan rápido, las tiene que conocer. Y la forma más rápida de conocerlas es que tenga al lado alguien que conozca mucho del negocio. Esa es la complementariedad que funciona bastante bien. ¿Por qué esto explotó ahora? Bueno, esencialmente hay un motivo económico muy concreto que es, y está muy bien explicado en este libro, el costo económico de hacer predicciones bajó. Es muy barato hacer predicciones usando estas tecnologías. Por eso es que podemos hacer predicciones casi jugando sobre si es mi cara o es mi hombro. No gastamos nada para hacer eso, y a escala, por supuesto los costos son otros, pero siguen siendo bajos históricamente. Y piensen que estos proyectos de Machine Learning, si bien tienen un aspecto de que lo que sale como output parece que es un poco de código escrito en algún lenguaje, arrancan desde otro lado, arrancan desde plantear un objetivo. Tengo que plantear bien el objetivo de lo que va a ser mi modelo, y en función de eso, elijo un criterio para ver, de alguna manera, cómo lo voy a rankear a ese modelo, a esas posibles soluciones. Y así elijo la ganadora. Esta lógica de separar lo que primero quiero entender, Analytics, la receta de cocina que automatiza la tarea, que es Machine Learning, y la parte de inferencia para optimizar decisiones con incertidumbre, es el combo, de alguna manera, ordenado desde el punto de vista de toma de decisiones. Y cuando le dije toma de decisiones, y dije que íbamos a hablar de inferencia, en algún momento antes de que me quede sin tiempo, les hablé de optimizar decisiones. Uno, típicamente, las decisiones súper estratégicas, no las va a tomar haciendo un experimento con datos, porque dependen de otras cosas, sería muy difícil tener datos para testear, si fusionarnos o no con otra compañía. Ahora, ¿qué es lo que sí puedo testear? Y quizás saliendo un poco de la parte del negocio, de las operaciones. Uno podría testear, por ejemplo, yo tengo que levantar inversores, quiero armar un fideicomiso, voy a mandar un mail, o voy a hacer una página web. Y la verdad que al final de eso, hay un botón que llama a la gente a hacer algo. Y según lo que yo ponga en ese botón, entre múltiples cambios que podríamos observar, quizás el resultado es distinto. Entonces voy a tratar de optimizar eso. Y el problema a la hora de optimizarlo, es que cada individuo, en un mismo momento del tiempo, recibe un solo mail, o una sola comunicación. Yo nunca voy a poder, aunque tenga Big Data con millones de registros, ver qué hubiera hecho esa persona, de haber recibido el otro mensaje. Entonces ahí es donde entra el mundo de hacer experimentos, de quizá algunos usuarios que vean cierto mensaje, otros usuarios, también elegidos al azar, que vean el otro, y comparo las performance. Y hay mucho que se puede hacer diseñando experimentos, que parece que son triviales, porque son decisiones chiquititas, ¿no? No es la gran estrategia, es la implementación de una estrategia, pero te puede generar cambios enormes en un objetivo. Como les decía, estamos en una era inundados, con datos que ya no son una tabla, eso tiene que ver con el fenómeno de Big Data, se me adelantó un poco una de las preguntas, en el contexto de usar tecnologías, o servicios cloud, servicios de memoria, de procesamiento en la nube, nos vamos a olvidar de tener infraestructura propia, para hacer todo esto, de alguna manera le vamos a mandar todos nuestros problemas, y código, a una especie de mainframe, para decirlo en términos de los 60, donde todos esos cómputos se van a hacer y nos van a devolver los resultados, esto guía a un Amazon Web Services, o el proveedor que quieran, y en este contexto, piensen todos los problemas, seleccioné algunos, antes de quedarme sin tiempo, que tienen que ver con tratar de hacer un diagnóstico en tiempo real, en base, por ejemplo, a imágenes de una gota de sangre, de una gota de leche, estas empresas como AAD, que tienen estos kits de diagnóstico que uno puede usar, y hacer un análisis de imagen en tiempo real, para ver cuál es el estado de ese animal, por ejemplo, no son los únicos, Soma Detect es otra compañía que hace algo parecido, tienen Conecterra para tener una especie, lo llaman el Fitbit del ganado, donde uno puede ir en tiempo real, monitoreando qué le pasa a ese animal, y tener predicciones de posibles situaciones de estrés del animal, tratar de hacer predicciones sobre fertilidad, este es un proyecto de Virginia Tech, este quizás es un poco más académico que los anteriores, pero está también bastante avanzado, así que hay un montón de proyectos que uno puede encarar, lo importante es empezar a entender, y empezar a ordenar un poco las ideas, uno cuando escucha inteligencia artificial, piensa en algo muy abstracto, difícil, y eso puede ser, o algo sencillo, unas reglas, unas reglas fáciles de implementar, que ya conocemos, o puede ser el mundo de Machine Learning, como les comenté recién. Creo que sigue justo con el tiempo, tengo I-24. Impecable, impecable, excelente, excelente, y te digo, es tan buena la charla tuya, que ahí lo estabas emblanteando al presidente de la rural, a Daniel Pelegrina, viste que arrancamos con él, señor director, tiene una cámara por ahí, a ver si lo podemos ver, a ver, lo tenemos ahí como para enfocarlo, señor director, el tipo está con todo, tiene una expresión de estar, estás contento, ¿no? ¿Te gusta? Bien, te da vuelta la bocha todo esto, ¿eh? No lo tenemos con micrófono, si no, lo tendríamos hablando un montón ahí. Bien, vamos, 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 me encantó, me encantó, gracias Daniel. Y acá, yo estaba mirando, vos tiraste algunos casos, entonces, a ver, yo me estaba imaginando, ¿no? un productor de repente que quiere meterse en ganadería, tiene campo mixto, está en una zona agrícola, tiene que evaluar si la ganadería le va a dar más o menos lo mismo que la agricultura, cómo manejarla, entra la variable climática, económica, compra de animales, venta de animales, es decir, tiene multivariables, ¿no? Estoy tratando de ver una situación de decisión compleja de un productor de avanzada. Más allá de toda esta descripción que yo hago, la hago pensando en un productor que está del otro lado, el puente como para arrancar todo esto es, lo que él tiene en realidad es un cúmulo de información, ¿no? Es decir, tiene una inundación de información, pero está sediento de conocimiento. Entonces, uno podría decir, ahí podría haber un espacio de Big Data, un montón de variables que hay que meter y hay que cruzar. Y ahí me aparece, ¿no? El Machine Learning y la inteligencia artificial. ¿Cómo jugarían estas dos cosas? El Machine Learning es como que suena la parte creativa que te permite, volar con todo esto, incluso hasta para imaginar, no sé, che, además de eso ponía un criadero de cerdos, ¿no? No sé si me va siguiendo, la estoy haciendo muy loca la pregunta. Y la inteligencia artificial es la que me ayuda de alguna manera a ordenar esa y darme algunos descriptores, algunas conclusiones. ¿Qué es eso? Sí, sí, yo lo pensaba como etapas sucesivas, ¿no? Claro. Hay una complicidad, si querés, de la organización también para encarar esos proyectos. Entonces, uno empieza por tratar de entender lo que está pasando para después enfocarse en estos problemas como bien, bien, bien concretos, ¿no? de cada uno de los ejercicios. Cuando uno piensa en optimizar todo de golpe, quizás un poco te abruma tanta dificultad en estos datos. Es empezar a ordenar. Y lo primero es empezar a medir. Si uno no empieza, digamos, a tener datos relevantes para potencialmente después llevar adelante este tipo de aplicaciones, es como que nunca empezó. Tendría que empezar por ese aspecto. Cuando vos no te has medido, no lo vas a poder usar eventualmente. Entonces, ese es un primer paso. Tener una buena base de datos de todo lo que vos tenés, evaluaciones, observaciones. Pero entran algunos supuestos también acá en este análisis, ¿no? Que yo supongo que si introduzco ganadería, hago más sostenible el modelo, tengo rotación de suelos, esos suelos me mejoran también la agricultura que voy a hacer en cuatro años. Hay una serie de supuestos. Por eso yo me imaginaba ahí este razonamiento del machine learning, ¿no? Sí, es un buen punto ese, pero ahí hay una aclaración que es importante. Cuando uno cae en machine learning es porque no conoce las reglas. Si alguien opera el negocio ganadero, tiene unas reglas de cómo se optimiza la producción, tiene una lógica ya incorporada, que está estudiada, no es del todo desconocida. Entonces, lo que uno trata de hacer es meter machine learning en estos problemas, que la verdad que no son tan conocidos, porque ¿cómo va para predecir la fertilidad de una vaquilla? Claro. Es más complicado. Y ahí es donde, como uno no sabe cuál es la regla, mete machine learning. Después, cuando vas a un nivel más general del negocio, de la operación, podés usar machine learning, por ejemplo, querés predecir cuánto vas a vender, ese tipo de problemas se resuelven. Pero esa optimización global tiene mucho de conocimiento del negocio que vos ya tenés incorporado. Entonces, la idea es complementarlo y no estar reaprendiendo o tirando todo lo que uno ya sabe por la experiencia. Me encantó. Impecable, impecable. Pablo, quedate, quedate porque después tenemos el forum, así que vamos a charlar ahí más de todo esto con las preguntas, que ahí le hablo a la audiencia, con las preguntas que vos podés hacer. Ahí tenés un espacio, hacés preguntas, metés cosas, porque a lo mejor esta parte que nos cuenta Pablo, ideas que vos tengas, bueno, las vamos a organizar para que después con el panel las podamos ver. Así que, muchas gracias Pablo, quedate. Y tenemos un gran desafío en esto de la ganadería, pensando como estamos haciendo ahora el presente, pero tratando de proyectarlo a un futuro más sostenible, de más productividad, mejores indicadores. Y cuando uno tiene que evolucionar y profesionalizarse, es decir, capturar un poquito toda esta tecnología que a veces nos abruma, por eso yo quería bajarlo a caso práctico todo esto, entonces ahí es donde nos viene bien empezar a ver otras cosas y cómo esto se va linkeando. Así que le vamos a dar la bienvenida a Ignacio Imperatrice, que es fundador de UNITRO. Así que con él, con él, ¿cómo estás Ignacio? A ver si lo veo, señor director, lo tenemos por ahí Ignacio, maestro, impecable. Entonces, pasamos a vos, Rodolfo. Y bueno, vos como un hombre de biogénesis y alguien que está muy, muy metido en todo el tema, con mucho foco en lo sanitario, en todos estos modelos, los sanitarios es una de las variables más importantes en la canadería. Así que, siendo la sanidad un pilar fundamental de la producción y comercialización animal. Va la pregunta, ¿qué impacto ves de estas tecnologías potenciando o facilitando una buena salud animal, una buena sanidad animal en los rodeos? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy, en nombre de Biogenesis Pagó. Y hay una gran oportunidad con el advenimiento de todas las tecnologías integradas, y tenemos que revisar también, y voy a compartir con ustedes nuestra mirada desde la industria veterinaria, sobre cómo estamos en la adopción de tecnologías en ganadería, desde nuestra mirada, desde nuestra perspectiva. Como les decía, es mi intención compartir y reflexionar un poco sobre la adopción de tecnologías en la ganadería, y desde el lado de la industria veterinaria, que tenemos mucho que ver con la sanidad y la eficiencia productiva. Tengo un problemita que no me está avanzando. Aguérdeme. Ahora sí. Vamos. Es también la segunda diapositiva. Si nosotros listamos cuáles serían los principales desafíos que tiene la ganadería, se me ocurrió listar estos, y en todos tenemos algo que ver desde la industria veterinaria, y desde lo que es para todos los que estamos involucrados en salud y productividad animal. El manejo del impacto ambiental es una obligación que tenemos todos de dar garantías y del mínimo impacto a través del uso de la ganadería y de la producción ganadera. La seguridad alimentaria, en un mundo que aumenta enormemente la necesidad de generar alimentos y proteínas de calidad. La seguridad sanitaria, más que nunca hoy en los titulares, a raíz de toda la preocupación pública por el origen de las pandemias que estamos sufriendo. Por eso agregué en todo el concepto de una salud y la resistencia antimicrobiana, que es otro concepto que debemos estar manejando desde la industria y acompañar al manejo responsable de los antibióticos en todos los lugares donde se utilice para producción animal. La zoonosis, recordemos que el 70% de las enfermedades que sufre el hombre en algún momento pasan por los animales. Me están escuchando bien, ¿verdad? Impecable, te escuchamos barro Rodolfo, metele para adelante muy buena info. Y todo lo que, voy a ir más adelante a hablar un poquitito de lo que significan las pandemias y qué impacto van a tener en la adopción de tecnologías y en las garantías que tenemos que dar desde la producción ganadera. Bienestar animal, por supuesto que es un deber ético, pero fundamentalmente también desde el bienestar animal logramos mejor productividad. Observar los cambios y las exigencias del consumidor y las nuevas tendencias y tener la flexibilidad para saber atenderlas. Para nosotros, todos estos tópicos que mencioné hacen el pilar de la sustentabilidad en la producción ganadera. Y para seguir, voy a arrancar con una pregunta y una reflexión. Que es, ¿cuál ha sido la evolución de la producción ganadera en Argentina? Y miramos acá esto, que son fuentes del IPCDA, que a lo largo de 40 años hemos estado produciendo más o menos la misma cantidad de toneladas de carne por año y que en su mayor proporción han ido siempre a consumirlo, con alguna que otra variación y alguna mejora o desmejora en lo que hace a los saldos exportables. Esto requiere una profunda reflexión. Los índices de destete que tenemos históricos y los que tenemos hoy son del 60%. Y cuando miramos la adopción de tecnología, por ejemplo, para la prevención de enfermedades, el uso de vacunas, que es lo más eficiente porque con una vacuna uno previene, no tiene que ir a curar una enfermedad y disminuye nuevamente el impacto de las mismas y enfermedades que afectan directamente la reproducción, tenemos que hay un índice de adopción del 25%, lo cual está indicando que las nuevas tecnologías van a producir un enorme estímulo para que nuestra ganadería evolucione, pero debemos reflexionar también cómo estamos trabajando con las tecnologías ya existentes y la adopción de las mismas. Y yendo a uno de los pilares de la sustentabilidad, quiero hablar un poquito del concepto de una salud, de las pandemias y de las lecciones que aprendemos de las pandemias. Ahora estamos en medio de una pandemia que nadie imaginó estar en las circunstancias que estamos. Y ya mis antecesores han hecho alguna mención del impacto que va a tener esto en la adopción y en la evolución de tecnologías de la comunicación, de nuestros hábitos para gestionar, que va a tener un enorme impacto positivo, más allá de todo lo que tiene de negativo esta pandemia. Pero también lo va a tener en la evolución tecnológica, por ejemplo, de vacunas y de tecnologías para producir vacunas. Quiero hacer referencia a otras pandemias que han tenido impacto. Todos recordamos la de influenza y que tiene una decidida influencia en cómo nosotros manejamos nuestras producciones ganaderas. En este caso, sobre todo la producción porcina. Y cómo debemos cuidar desde la producción porcina la circulación de cepas de virus de influenza para que no tengan impacto en salud humana. Y qué posibilidades tenemos de dar las máximas garantías. Y también quiero hacer mención a dos enfermedades que no afectan a la salud humana, pero sí a la productividad de carne. Que es la peste porcina africana, que nos dio un tremendo ejemplo, que se empezó a circular en una enfermedad endémica en África, pero que empezó a circular por Europa, este de Europa en el 2007, que fue de a poco progresando hasta llegar en 2018-2019 a China y diezmar la producción porcina en el mayor consumidor y mayor productor global, produciendo tremendo impacto en la producción de carnes de origen animal. Y una enfermedad que no tiene una vacuna aún disponible para tratarla, en donde la única manera de controlarla es tomando medidas de bioseguridad. Y hay una gran lección de la cual se pueden sacar muchas cosas positivas que voy a mencionar un poquito más adelante. Y la fiebre astosa que quiero mencionar. La fiebre astosa produjo una pandemia en los años 90 y 2001, con un virus que fue llamado Panasia, se expandió por Asia, este y oeste, naciendo por la India, esta pandemia, llegó a Sudáfrica, en el 2001 tocó Reino Unido, en Europa, un país históricamente libre de la enfermedad, de Reino Unido se transfirió a Holanda y a Francia, produciendo también un tremendo impacto, y el tremendo impacto fue con los métodos que se controló esta enfermedad, usando el sacrificio masivo de animales. Y eso llamó una tremenda reflexión, que es el bienestar animal, el impacto ambiental por la disposición de la cantidad enorme de carcasas de animales, el impacto social, que hizo que se consideren que había tecnologías, y había vacunas que debían evolucionar para poder controlar y prevenir esta enfermedad, y que había que ir dando vuelta viejos paradigmas, que aún hoy estamos luchando contra ellos. ¿Qué nos provee la biotecnología para la seguridad y la sanidad alimentaria? Y cómo estos se van a asociar, y se tienen que asociar, a las tecnologías integradas 4.0, para dar las máximas garantías. Y si trabajamos sobre, desde nuestra mirada, sobre estos tres pilares que tengo aquí, que es el diagnóstico, la bioseguridad y la utilización de vacunas eficaces y seguras. A través de estos tres pilares, hoy, aún cuando la producción intensiva haya aumentado enormemente, y aún hoy que existe constantemente la gran preocupación de que la producción de alimentos de origen animal termine originando pandemias, si nosotros aplicamos las tecnologías que hay disponibles en diagnóstico, bioseguridad y vacuna, y asociadas a las tecnologías integradas 4.0, podemos producir alimentos con una seguridad infinitamente mayor que la que históricamente se produjo. Es mucho más inseguro una producción de traspatio, una producción en donde el hombre y los animales están en estrecho contacto, que en producciones en donde se tienen en consideración todos los aspectos de la segregación y de la prevención de las enfermedades. El diagnóstico ha avanzado enormemente, hoy podemos hacer el diagnóstico, tenemos herramientas para hacerlo en el mismo sitio donde se encuentran los animales, y esto asociado a todas las tecnologías que ya mi antecesor explicó, de monitoreo individual de animales, y de manejo de datos y de la información de la Big Data, que nos puede dar información sobre la evolución de esa enfermedad en tiempo real, cómo está ocurriendo a nivel global, cómo está ocurriendo en la región, qué tendencias tiene y cómo la puedo prevenir. Hoy puedo actuar a una velocidad como nunca antes lo pudimos hacer. Bioseguridad. La pandemia de influenza marcó esa necesidad enorme de trabajar en normas de bioseguridad, tanto en explotaciones aviares como en explotaciones porcinas, y dar desde ahí la máxima garantía sanitaria, tanto para la deficiencia productiva como para la salud humana. Existen las tecnologías para poder tener el máximo nivel de bioseguridad. La peste porcina africana fue una lección que todos los productores en Asia aprendieron que si no pueden hacerlo bajo normas estrictas de bioseguridad, no son sustentables y no son eficientes, porque si no previenen la entrada de la enfermedad a sus establecimientos, no es factible producir. No hay una vacuna eficiente disponible hoy para peste porcina africana. El caso de las vacunas ha habido una enorme evolución tecnológica de parte de esta pandemia que tuvimos, y vamos a tener disponible rápidamente vacunas mucho más evolucionadas que la que tenemos, pero tenemos vacunas convencionales históricamente como la inactivada o atenuada, que han evolucionado tecnológicamente. Y yo quería mostrarles a ustedes cómo en Argentina el complejo científico-técnico ha hecho aportes y ha dado ejemplos de cómo trabajar sobre la sanidad animal. Y quiero mostrar el ejemplo que fue el trabajo que se hizo en Argentina para combatir la reemergencia de la fiebre astosa en el año 2000 y 2001. No se aplicó el sacrificio animal masivo como se hizo en el mismo momento que ocurrían las pandemias en Europa. Aquí se aplicó vacunación masiva. Y se logró en 11 meses controlar la enfermedad con la vacuna que tenía el Banco de Antígenos y vacunas de Argentina. ¿Me están escuchando? Se escucha bien, se escucha bien, Rodolfo. Bueno, gracias. A raíz de este éxito que hubo en el control de la enfermedad, logramos visibilizar la posibilidad de desarrollar en Argentina herramientas para asegurarle el estatus sanitario en caso de astosa y que también pueda ser extensivo a otras enfermedades. Y se generó una alianza público-privada, la red interinstitucional, que se formó en el 2003, incluyendo al CETNASA, al INTA, al Centro de Virología Animal, del CONICET, a Biogenesis Vagó como organización privada y también como organizaciones privadas al IPCBA y a FADEFA de la Sociedad Rural. Se obtuvieron enormes logros científico-técnicos. CENASA llegó a ser, y lo es todavía hoy, un laboratorio de referencia internacional para fiebre astosa. Y Biogenesis Vagó como Banco de Antígenos y Vacunas logró desarrollar tecnología sobre una vacuna convencional que dio garantías superiores a las vacunas de la media. Vacunas que garantizaban protección con casi todas las cepas que andaban actuando a nivel global de alta pureza que permitían diferenciar claramente los animales vacunados e infectados y garantizar los estatus sanitarios. Esta tecnología se transfirió a China. China es el mayor consumidor del mundo de vacunas antiastosas y consume alrededor de 3.000 millones de dosis cada año y tenía tremendos problemas de calidad. La transferencia de tecnología argentina no solo generó una empresa que producía bajo esas normas de calidad y tecnología, sino que empujó a que las demás industrias mejoraran su calidad y mejoraran la forma que se previene esta enfermedad. Y desde Argentina, que las tecnologías de Argentina y el complejo científico-técnico argentino están disponibles para adoptar tecnologías en ganadería. y que el potencial de los recursos naturales lo tenemos disponible. La pregunta es cómo acelerar la adopción en la tecnología en ganadería. Les pido disculpas por la interrupción en la conectividad y, bueno, quedo a disposición para mayor información que necesiten o cualquier pregunta. Gracias. Excelente, Rodolfo. Muchísimas gracias. La realidad es que, bueno, hay veces que la tecnología juega a favor. En este caso, el tema de conectividad es un déficit que tenemos en general, pero no sabemos llevar ningún problema. Le agradecemos mucho a Rodolfo Belinson y acuérdense que después, cuando hacemos la parte del forum, lo tenemos de nuevo para charlar. Acuérdense que también lo tenemos a Ignacio Emperatrice, fundador de Unitro, que espero que ya lo tengamos conectado, todo bien, lo solucionamos. Y acuérdense también que vamos a ir, vamos a volar directo al Silicon Valley. Imagínense, ¿no? Allá, California, llegar, ver el puente y acercarnos a toda esta lógica nueva de funcionamiento y adoptarlo justamente a la tecnología ganadera. Pero antes de eso, señor director, nos vamos a una tanda. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Biogénesis Bagote ofrece la línea de biológicos más completa del mercado. Prevení el síndrome respiratorio bovino. Evita las enfermedades reproductivas. Prevení brotes de enfermedades clostridiales. Evita la diarrea neonatal. Biogénesis Bagot. La evolución de la salud animal. Bien, lo prometido es deuda y vos te quedaste pensando che, el blockchain, pero esto, a ver, que escuché tanto. No, esto debe ser más para el mundo financiero, los bancos. Y yo, nosotros acá lo que debemos decirte es no, lo vamos a bajar a la ganadería. Es posible bajarlo a la ganadería. Me puede servir y muchos, muchos lo asociamos a la trazabilidad comercial. Acá me imagino muchos amigos ganaderos que tengo, que producen carnes diferentes, que saben el tipo de marmoleo que tiene cada uno, qué mercado, qué lugar. Se puede hacer, se puede hacer. Bueno, justamente nos habíamos quedado con la cara que nos lo contara Ignacio Emperatrice de Unitro. Así que, maestro, primero, ¿qué tenés atrás en esa figura y después nos contás blockchain y para qué le sirve la ganadería? Bueno, lo primero es lo primero. Atrás lo que tengo es una lámina del Museo del Bauhaus que me pareció divertida para dar un poco de color al fondo de la pared blanca. Me encantó. Que no distraiga. Muy buena, muy buena. Acá te están sacando fotos para las redes con la famosa lámina. Así que, bueno, pero vamos al tema. A ver, blockchain, ¿para qué sirve? Y de repente está otra duda existencial, ¿no? ¿Nos puede servir para que Argentina, además de hacer volumen, ya que tiene la posibilidad de tener distinto tipo de producciones, geografías, lugares, pesos, categorías, distinto tipo de animales, diga, uy, ¿y si hago trazabilidad de estas carnes? Te escuchamos. Dale. Vamos, comparto pantalla, avíseme si se ve. Dale, vos metele nomás, que acá el señor director, listo, está ampliada, me dicen que la amplíes, si podés, que la grandes. Perfecto, está para presentación. Listo, uno, dos, ya, se largó señor director, vamos. Bueno, voy a hablar de blockchain para la ganadería sostenible y eficiente. Primero, ¿quién soy yo? Yo soy Ignacio Imperatrice, soy fundador de Unitro, y lo que voy a hablar es, bien cortito, ¿qué es blockchain? ¿Cómo puede impactar en la ganadería? ¿Cuáles son los beneficios y algunos casos de uso? Ganaderos y en general. Yo lo que tengo es una empresa que desarrollamos soluciones digitales empresa a empresa, bien ganadero, bien pyme, en tema en este caso. O sea, estamos saliendo de ese aspecto. Y voy a hablar, entonces, de qué es blockchain, ¿no? Vamos directo al hueso. Recién estuvimos escuchando exposiciones sobre cómo podemos utilizar inteligencia artificial para todos, también exposiciones de salud. Bueno, blockchain es, una vez que yo tengo esos datos, ¿dónde están alojados? ¿De qué forma se mueven? Bueno, blockchain es una base de datos que junta dos conceptos que generalmente son completamente discóricos que es que los datos sean a la vez transparentes y confidenciales. ¿Y cómo puedo hacer eso? Porque la transparencia generalmente es que todos tengamos los datos, todos podamos ver todos los datos y entenderlos. Eso está en contra de la confidencialidad. Y en los negocios, empresa a empresa, como la ganadería, tal vez hay parte de toda la información que yo genero que daría transparencia y confianza a los datos que se mueven que quiero mantener confidenciales. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace utilizando esta tecnología para alojar los datos. Se alojan de una manera descentralizada, no hay una sola entidad que tiene todos los datos, sino que esos datos se comparten en muchísimos servidores, en muchísimos lugares al mismo tiempo, pero esos datos están encriptados de manera segura. ¿Qué quiere decir encriptados? Están armados como cuando uno accede al mail, hay que acceder a una clave específica y yo solamente veo mis datos. Entonces, de esta forma, ¿qué puedo entender? puedo entenderlo de una forma más sencilla comparando. ¿Es completamente seguro blockchain? Y es seguro mientras yo suba los datos de una manera segura. Tal vez, si yo subo los datos de una manera segura, esos datos no se pueden, se pueden llegar a robar o se pueden llegar a tener de alguna manera legal. es una fuente de verdad porque lo que estamos hablando es que tenemos datos descentralizados, tenemos algo que es transparente y confidencial. Puede ser fuente de verdad y hay que ver qué datos se suben a esa base de datos para poder compartir. Bien, alojados esos datos en esta forma, en esta estructura novedosa que es blockchain, muy lindo, tengo un montón de datos, pero esos datos para mí, ¿para qué me sirven? O sea, los tengo alojados, quedan ahí, se pueden consultar en alguna auditoría que se necesite. No, hay algo que dentro de la tecnología de blockchain hace de cómo esos datos se van moviendo entre las distintas partes interesadas en los mismos. Que son dos conceptos que son los smart contracts, es decir, los contratos inteligentes y los tokens. Los datos que yo guardo en una base de datos cuando se guardan en tecnología blockchain pueden representar un registro digital seguro. Eso se llama token, como por ejemplo el bitcoin. El bitcoin es una criptomoneda parecida al peso, al dólar, donde hay un montón de gente que transacciona esa moneda, se ha puesto de acuerdo en un valor porque hay un lugar seguro que es una base de datos completamente abierta donde están todos los movimientos de los distintos usuarios de esa moneda. De esa forma se confía en que la tecnología resguarda que no haya ningún tipo de duplicado digital ni de que haya algún problema con la moneda. Otras formas de tener registros digitales seguros bajándole un poco más a lo que es la ganadería es ese activo digital, ese token puede representar un activo físico, por ejemplo un animal o en su defecto podría representar ese token lo que serían derechos de acciones, simular derechos de voto cuando uno tiene una asamblea donde hay muchísima gente que tiene que votar y nos queremos quedar seguros de que ese voto es real o en su defecto podrían ser también acciones de una empresa que pagan dividendos, entonces uno de repente digitalmente sin tener que tener muchísimos papeles dando vuelta de una manera ágil puede tener representado lo que es una acción. Perfecto, entiendo entonces que yo tengo una base de datos transparente, todos nos quedamos completamente de acuerdo de que esa transparencia de datos además es confidencial mis movimientos al mismo tiempo por cómo está escrito este software, este programa, bueno, y cómo se pueden mover los datos, ¿no? Cuando se escriben este tipo de contratos también se le da autonomía a algunas funcionalidades, como puede ser yo entrego una mercadería, tengo un remito digital y yo quiero que cuando yo entrego esta mercadería automáticamente se pague. Eso se llama Smart Contract o Contrato Inteligente. Yo lo que escribo es una regla autosuficiente, escribí esa regla y cada vez que sucede un evento sucede el otro y opera de manera autónoma. Entonces siempre nos quedamos todos los intervinientes en este tipo de entorno en un ecosistema que cada vez que yo entrego la mercadería automáticamente voy a recibir el pago. Eso en un contrato tradicional donde las partes se ponen de acuerdo a decir, bueno, una vez que entró mercadería yo te pago depende de la acción que quiera ejecutarte a una de las partes. Acá la ejecución de los contratos en su palabra más amplia depende exclusivamente de lo que se escribió en el software. A su vez ese software es verificable y a su vez su ejecución es automática. Bien, de esta forma ¿cómo puede impactar todo esto en la ganadería? Vayamos entonces a una tendencia muy clara. Todos los consumidores en cualquier tipo de alimento quieren saber qué come y de dónde viene. Es decir, la trazabilidad ampliada. Y para tener trazabilidad ampliada uno tiene que mover los datos. Algún eslabón el productor le tiene que pasar los datos al consignatario el consignatario al lugar donde se procese la carne el procesamiento de carne al vendedor de esta carne y el vendedor de esta carne se la pasa al consumidor al final. Entonces, de esta forma de esta forma lo que uno necesita es construir confianza sin revelar datos confidenciales. ¿Está bien? Entonces, una tendencia global la gente quiere saber más sobre qué come qué tiene de dónde viene y yo quiero darle esa información pero yo necesito transferir los datos sin pasar datos confidenciales pero que me asegure que son ciertos. Veámoslo acá como se ve en el flujo de información. Nosotros hoy por hoy los datos tienen que pasar de un eslabón de la cadena al eslabón anterior. es decir, nosotros tenemos el área productiva, le pasa datos de su producción a la comercialización de hacienda, este recibe documentación, toda esta documentación pasa al área de procesamiento de carne, después los eslabones de comercialización de carne reciben esta información y lo reciben finalmente dentro del producto final que sería la carne que ve el consumidor final. Este consumidor depende que el comercializador de carne, que el último eslabón le transfiera toda la información. ¿Qué pasa cuando en vez de los datos viajar de un eslabón al otro eslabón al otro eslabón al otro eslabón al otro eslabón los datos se guardan entre todos. Todos tienen acceso a la información y todos tienen acceso a la información específica a la que necesiten. Todos pueden recibir la base pero esta base de datos a partir de smart contracts a partir de cómo se escribieron todos estos datos y las reglas que hay se pueden verificar información específica. Por ejemplo ¿Qué pasaría si en una red conectada un consumidor final pudiera validar por ejemplo con un sistema de tres, cuatro estrellas qué tipo de rodeo es la carne que le está recibiendo directamente cuando el programa valida toda su información a través de smart contracts y reglas ejecutables que lo único que hacen es validar el rodeo. No le comparten ningún tipo de información confidencial de contrato, fecha de venta, compraventa que haya decidido la gente del área de la comercialización de la carne. De esta forma cuando los datos no fluyen de un eslabón al siguiente sino que los datos están a disposición para que todos los vean es que se generan nuevas relaciones comerciales. Es decir la confianza del consumidor para la trazabilidad ampliada no está en un eslabón de la cadena la confianza del consumidor está en la tecnología de cómo se escribieron todos estos datos. De esta forma se pueden hablar de distintos tipos de beneficios ¿no? Pensemos en el negocio ganadero y yo con mi experiencia hablando de cualquier tipo de negocio ¿qué se busca cuando se implementa alguna tecnología? Y yo busco optimización de costos busco crear en este caso tal vez nuevas formas de tener ingresos crear nuevos negocios o también puede aportar blockchain a generar relaciones comerciales más duraderas ¿por qué? Porque se confía más en un sistema y uno se enfoca en su negocio en no compartir datos y pensando en estos beneficios evaluando cuáles serían algunos ejes de sostenibilidad para la producción ganadera algunos ejes de sostenibilidad estarían asociados a lo que es el medio ambiente y algo interesante que podemos vincular de esta forma es lo siguiente hay una tendencia y una preocupación de los consumidores sobre la contaminación que genera el área ganadera que entiendo yo está asociada a lo que es la generación de metano bueno hay un ejemplo de una empresa neozelandesa que crea un dispositivo con tecnología con conectividad que va dentro del animal y reduce la huella de metano que esté generando este dispositivo asociado al animal todo el tiempo emite información a la nube en esta nube queda ese dato guardado por blockchain después viene una persona en el ciclo de vida del animal viene un auditor a revisar cómo se encuentra este animal qué tipo de medicamentos necesita cómo se alimentó cada uno de estos auditores estos reyes auditores suben su información de sus eventos a una red blockchain y una vez que pasa por el frigorífico y se comercializa esta carne el frigorífico también levanta que a través levanta la blockchain que recibió este animal se audita por una tercera persona que vio que entra este animal y toda esta información que queda en blockchain le asegura al consumidor final que la carne que se está consumiendo viene de un animal que tuvo un cierto control de metano y respecto a nuevos negocios enlazando con este ejemplo se puede llegar a armar que una vez que se levanta la carne y se compra al recibir el supermercadista un escaneo de esta pieza de carne que se comercializó se puede ejecutar un contrato inteligente que dispare un pago automático en un smart contract al productor ganadero ¿está bien? de este es un ejemplo claro de cómo sería dentro de lo que es medio ambiente dentro de lo que es salud como estábamos viendo ¿qué pasaría y qué sencillo sería también asociado a la optimización de costos si hay un lote de carne que se exporta donde este lote de carne el cliente final informa que tiene algún problema gastosa ¿qué sencillo sería? y cuántos cuántos meses de discusiones y de dónde son los datos si es cierto que este lote está completamente está contaminado o no sería más sencillo si tocando un botón que podría representar un contrato inteligente levantaría toda la trazabilidad de los animales de una red blockchain que no fue quien vendió la carne y que consolida esa información sino que cada eslabón generó esa información la subió y se toma esa información para ese momento entonces se ahorraría un montón de tiempo de abogados reclamos de que la información es cierta no es cierta y demás relacionado por ejemplo al bienestar animal que podría ser cómo están siendo transportados los animales qué problemas tienen y demás podría tener que como veníamos hablando algún dispositivo midiera la jaula vería cuántos animales se subieron y esa información ese dispositivo la sube automáticamente a una nube y queda registrar esa información para siempre sobre esos animales no depende de que alguien tome esa información reciba un mail por pdf escribe un documento no se transfiere la información automáticamente asegurando que se generó el bienestar animal de esta forma algunos ejes de sostenibilidad el resguardo de datos está completamente validado por tecnología no por personas casos de uso en general que se pueden desarrollar hay toda esta tecnología relacionada a blockchain se puede utilizar por ejemplo para transferencia de valor como fue el caso del bitcoin y otras criptomonedas donde se crea una moneda de valor y se va transfiriendo el valor de gracias a que todos nos quedamos tranquilos de que están alojados los datos en un lugar de trazabilidad pueden ser de productos pueden ser de materiales pueden ser de insumos críticos no solo de un animal sino que pueden ser todos los insumos específicos asociados a ese animal se va registrando su trazabilidad y todos nos quedamos seguros de que quien movió ese documento subió ese documento una sola vez y no hay duplicados digitales que es una inmensidad de datos que se generan duplicados duplicados no se genera una vez el dato y se mueve y se valida podría también utilizarse esta tecnología que da transparencia y confidencialidad para procesos internos firmas de datos autorizaciones de partidas presupuestarias hay casos donde Naciones Unidas para generar partidas presupuestarias de donación decidió validar como viene de una repartición mundial pasa por una repartición de un país pasa por una repartición de un municipio decidió que esos fondos cada vez que una transferencia de fondos para ejecutar un plan cada una de esas transferencias será validada en blockchain entonces los datos no se pierden nunca porque esos datos no se pueden borrar porque quedan una red descentralizada que está en un montón de lugares al mismo tiempo no es lo mismo que una sola persona tenga los datos donde hay roles de administración de usuarios alguien puede borrarlos pueden desaparecer que cuando se generan y se guardan los datos en esta tecnología blockchain de esta forma también podría servir para notarizar es decir certificación de documentos registros de propiedades hay un ejemplo en un país de Centroamérica que se decidió hacer el registro de la propiedad pública subirlo a blockchain de esta forma si había algún problema donde había algún problema alguna invasión de un país externo o había una crisis social civil militar donde generalmente en esos casos las transferencias de propiedades serían con papeles apócrifos esos papeles apócrifos no tendrían valor porque obviamente estaba subido todo el registro público de datos en una blockchain eso no se puede borrar ya quedaron los datos esparcidos por todos lados pero encriptados nadie los puede ver solo las personas que tienen la clave específica para verlos esto se podría utilizar para las distintas aplicaciones de caravanas digitales certificados de propiedad sirve también para generar nuevos tipos de seguros porque es complicado generar seguros y productos financieros dentro de un área como la ganadera donde la gestión de ganadera sobre los animales es súper importante los animales van creciendo de peso constantemente bueno si la gestión ganadera es muy importante ¿por qué no registrar toda la información de un animal momento a momento en su vida en un lugar que esté seguro que el dato que se subió lo subió quien debía subirlo y que no se puede borrar no se puede duplicar no se puede fraguar para eso sirve el blockchain en la ganadería cuando esté ese lugar de resguardo de datos se pueden generar nuevos productos financieros los pequeños productores pueden recibir financiación para poder generar tal vez prefinanciarse o financiar su producción la compra de alimentos todo este resguardo de datos genera seguridad para que haya otro tipo de nuevos negocios también también se utiliza muchísimo para transparencia y acá es donde voy entrando dentro de Argentina el boletín oficial de la Argentina está resguardado en blockchain ¿por qué el gobierno hizo eso? el gobierno decidió generar una copia del boletín oficial en blockchain digital porque vio que había muchos pedidos apócrifos donde se utilizaban pdf's o documentos que decían boletín oficial para hacer algún tipo de delito pero si ese pdf específico está subido en una blockchain se puede validar si ese pdf es cierto o no eso ya funciona hoy en Argentina hace años esa tecnología es implementable en Argentina y tiene valor claro directo ¿qué puede servir también para resguardo de datos? todo hay pruebas por ejemplo en la bolsa de Chile dentro de lo que es la caja de valores en Argentina para recibir y resguardar sus datos dentro de lo que es blockchain sea de algún tipo de hackeo o de algún tipo de problema levanto directamente los registros sobre blockchain y después lógicamente asociado a la caravana y a la notarización está todo lo que es identidad digital dentro de lo que es identidad digital es crear un perfil por cada animal se puede hacer un registro del ganado con toda su historia clínica y esa historia clínica que quedó guardada en una blockchain puede ser consultado a través de Smart Contras específicamente el estado de salud no es si es correcto o no es correcto acuerto a ciertos parámetros específicos hay ejemplos hay empresas en la India donde ya el registro de salud de todas las personas está resguardado sobre una identidad digital en blockchain y eso permite la interoperabilidad entre las distintas clínicas donde uno se va a atender entre los distintos hospitales donde uno se va a atender reguardando la confidencialidad de la salud de las personas acá un poco redondeando sobre los casos de uso locales me gustaría destacar que hay dos casos de uso en Argentina que ya están operativos uno es carnes variedadas que lo que provee es trazabilidad individual de cada animal se genera un token ese token representa un animal y se va cargando toda la información de la vida de este animal esta trazabilidad individual de animal sirve para asegurarle dentro de todos los eslabones de la cadena información sobre lo que está consumiendo el consumidor final y a su vez les permite a empresas de seguro generar warrants a empresas financieras tal vez crear algún tipo de crédito validado contra este token este activo digital que uno puede tener una billetera digital como uno está acostumbrado a tener el home banking podría tener este token que representa un animal específico y cerrando un poco otro ejemplo que hay en Argentina es Bitcow Bitcow lo que hace es crea una criptomoneda para generar fideicomisos financieros asociados a la producción ganadera es decir uno adquiere un token este token representa una parte del fideicomisos y le permite tener liquidez para poder de esta forma financiar la producción ganadera justo ¿no? justo señor director a ver se nos cortó el sonido justo terminaste cerraste bien impecable bien excelente excelente bueno justo mencionabas Bitcow y quiero decirle a la audiencia de paso vamos a repasar que mañana tenemos toda una mañana espectacular con 29 justamente de estos proyectos que se presentaron a este gran concurso de los cuales hay 6 que fueron los que ya salieron así que te vamos a contar mucho de esto bueno Bitcow me dice acá la producción que es uno de los terneados escuchame Ignacio a ver para bajar un poco a tierra alguna de estas cosas te voy a hacer preguntitas muy rápidas muy rápidas a ver si me podés ayudar la primera es ya hay casos ya hay casos en los cuales el consumidor esté dispuesto a pagar algo más por este tipo de productos ¿cuánto más es y que no se transformen en modas que después terminen siendo casi como un estándar ¿no? sí correcto lo que hay hoy es asociaciones de precios justos que van a empezar a evaluar como condición tener una forma de registro de datos segura que sea blockchain en donde haya productos donde el precio justo a organizaciones tipo fair trade price tipo de organizaciones que evalúan el tipo de producto y ponen su sello de calidad van a empezar a exigir en la cadena que se implementen sistemas que le den seguridad de lo que se compre ok y te pregunto si 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 a ver yo creo que depende del lugar donde uno esté es donde uno puede ver digamos es interesante pensar que si uno está en un lugar en una industria súper resguardada con muchas barreras y regulación a veces lo que va a suceder con tecnología como por ejemplo blockchain es que hay un protocolo un nuevo protocolo de seguridad y ese protocolo de seguridad incluye esta tecnología se empieza a solicitar que se use esta tecnología no sé por qué se me ocurría se me ocurría Nueva Zelanda y su leche y lo que significa nivel de leche calidad llega al mundo etcétera después se me ocurría Holanda un país tan chiquitito pero uno de los líderes en exportación de alimentos que a ver o cualquier otro que a vos se te ocurra ¿hay ya países que estén liderando esto y lo tengan como una marca? muchachos ¿hay que comprar con blockchain? no lo tengo no lo tengo en mente la verdad no lo tengo en mente como que hayan hecho una bandera de blockchain los países que han hecho bandera en blockchain han sido países que tienen más necesidades de alojar inversiones extranjeras y de esta forma por ejemplo lo que ha sido Estonia que necesitaba alojar inversiones extranjeras para darle seguridad a sus inversores y con nosotros usamos la tecnología de resguardo ¿por qué? porque dentro de lo que es la producción ganadera todos estamos exponiendo que estamos en la etapa de sensorización recién entonces asegurar que yo estoy utilizando blockchain en todo mi país es muy complejo porque todavía tenés problemas de conectividad en las áreas porque es una industria extensiva entonces si vos no podés levantar los datos de una manera rápida como sería en la identidad digital de las personas porque como todos sabemos todos tienen un celular todos somos vivimos digitalmente nuestra vida no así los animales los animales se mueven y están en zonas donde no hay conectividad salvo que tengan un dispositivo que sea económicamente eficiente para ponerle este dispositivo al animal uno no puede generar los registros sin esos registros uno no puede tener una blockchain excelente excelente ahora nos tenemos que ir al Silicon Valley pero me quedo dando vueltas y te lo voy a preguntar en la parte del Open Forum porque me está gustando esto para razonar y digo bueno pues yo te preguntaba países y digo bueno puede haber una diferencia competitiva en Argentina pero tiene que garpar más para ponerte en ese esfuerzo y la otra que pensaba hoy tenemos una mesa de ganados y carne que está funcionando muy bien entre los eslabones entonces digo uy no sería tan difícil generar una articulación ¿no? y gestionar todo eso como blockchain pensando a futuro pero eso eso lo dejo para el Open Forum con un montón de otras preguntas que nos están llegando muchísimas gracias Ignacio o maestro Ignacio Imperatrice fundador de Unitro acá con nosotros a fondo y ahora sí nos vamos al Silicon Valley lo prometido es deuda y lo tenemos ahí a Ignacio Albornoz Ignacio Albornoz ¿cómo te va? maestro ¿cómo estás? bien bien ahí te vamos a ver el señor director te va a mostrar él está en el Silicon Valley la capital de la tecnología y la innovación y me estaba acordando que nosotros arrancamos nueve y media día de la mañana que te debemos haber hecho despertar más temprano de lo que yo me despierto los sábados por ir a la radio ¿qué hora te despertaste? está amaneciendo acá de hecho me desperté cuatro de la mañana ¡oh! ¡qué maestro! como un tambero como un tambero ¡qué grande tipo! un genio un genio bueno vos sos un experto en ACTEC así que lo interesante es con vos charlar un poco sobre qué es la inteligencia de las cosas y los sensores en pocas palabras y cómo lo ves como potencial en el sector ¿no? uno dice ya en agricultura es clave uno lo ve en todo buenas prácticas agrícolas utilización de fitosanitarios metalmecánica uno dice todo eso ahora claro si lo imaginan la ganadería uno dice bueno ¿cómo puede servir toda esa lógica de inteligencia de las cosas sensores todo lo que venimos acumulando de información de esta mañana y por supuesto mucha gente va a querer escuchar estando vos en el Silicon Valley bueno qué tecnologías ya hay qué avances hay y qué piensan las bochas del Silicon Valley que siempre están un paso adelante así que te escuchamos Ignacio bueno muchas gracias tengo una presentación para compartir pero tomo el guante de lo que me dijiste creo que digamos todo el tema de los sensores sobre todo los sensores físicos todo lo que son fierros digamos y de alguna manera la transición hacia todo lo que es software genera mucha ansiedad porque uno ve digamos una gran aparición de cosas novedosas que aparecen por acá por allá y nunca saben nunca tienen muy claro digamos cuál es la hasta dónde llega eso y cómo se engancha y cómo se engarza con la realidad de los productores de a pie y a mí yo tengo dos sombreros por un lado hago algunas cosas como llamémosle como especialista de acta y por otro lado tengo mi sombrero de emprendedor digamos tengo mi startup de tecnología ganadera que se llama Cutler así que voy a contar un par de cosas y un poco los puntos de vista a mí se me mezclan no sé si se puede compartir en ese momento ya sí dale compartí nomás acá estamos con el señor director perfecto ahí te tenemos amplíala perfecto excelente bien ahí está nuevas tecnologías y ganadería de precisión que hay que se consolida y hacia dónde vamos me encantó qué buen título básicamente digamos por un lado vemos que hay una explosión de startups y de nuevas tecnologías nuevos desarrollos en el mundo específicamente del actech animal digamos en todo el mundo han aparecido en los últimos cinco años una cantidad de empresas que por ahí estaban y no se consideraban actech pero la gran mayoría sí entra decididamente con esta idea y digamos en una gran en una diversidad muy grande de aplicaciones con mayor y menor nivel de especificidad entonces a mí me gusta me obsesiona un poco tratar la idea de tratar de ordenar un poquito esto y poder digamos encorsetarlo en mis categorías un poco para entenderlo y al mismo tiempo otra gran novedad es que en el año 2020 digamos el mundo del actech ganadero tuvo su primer digamos gran evento de exit de inversión una una de las empresas más importantes del mundo farmacéutico de Soetis compró una una empresa una startup ganadera que le venía yendo muy bien y bueno fue digamos el gran evento del climate corporation para el mundo ganadero digamos y también vemos que hay un escenario que ha ido cambiando en los últimos 10 años donde hay distintos factores que uno lo hacen pensar que hay más elementos para que explote la adopción de este tipo de tecnologías temas de mano de obra y conseguir mano de obra no solamente el costo sino conseguirla todas las cuestiones que aparecen a veces como amenazas al mundo ganadero digamos de nuevas proteínas y todas las presiones que hay sobre temas de ambiental y responsabilidad sobre el bienestar animal obviamente temas de precios y un interés cada vez mayor de muchas digamos empresas corporaciones que están alrededor del mundo ganadero queriendo tener más información sobre lo que pasa adentro en la cocina de la ganadería todos los estudios dicen que digamos todos los estudios que se están haciendo dicen que esto debería digamos crecer en los próximos años se hacen muchos cálculos de tamaño del mercado empezando en mil millones a cuatro mil millones de dólares y sin embargo todavía estamos con esta sensación con este gusto de que todavía no explotó entonces volviendo un poco a cómo pensar esto y cómo ordenar que era un poco la pregunta que vos me hacías bueno a mí me gusta tratar de diseccionar y poner en cajitas digamos todo lo que hay en términos de oferta y en términos de demanda y tratar de entenderlo un poco mejor de esa manera digamos y de grosso modo a mí me gusta mirarlo de esta forma existe en un mundo de aplicaciones que son los que están en el medio los amarillos que tienen digamos diversos niveles de amplitud y diversos y diversos contactos con si son más software o si son más fierros después hay un mundo de plataformas tecnológicas los chicos que estaban conversaron antes contaron algunas de esas cuestiones grandes trenes que digamos que te empujan la barrera tecnológica hacia adelante y que son el soporte de estas algunas aplicaciones y después bueno los catalizadores o sea qué problema se está atendiendo qué digamos hacia dónde están apuntando esas aplicaciones porque de esa manera yo pudo empezar a tomar este caos y y tratar de ponerle un orden digamos o sea hay muchas innovaciones diferentes que utilizan distintos tipos de plataformas tecnológicas digamos el blockchain sería una plataforma tecnológica la inteligencia artificial sería otra plataforma tecnológica internet de las cosas otras etcétera y uno no sabe bien cómo orientarse en todo este mundo heterogéneo de cosas que son muy interesantes pero digamos no sabés dónde ponerlas entonces voy a resumirlo en tres o cuatro o lo que yo creo que son los tres o cuatro principales módulos de cosas por un lado todos los sistemas de gestión operativa que cada vez son más móviles acá estoy hablando de tres casos distintos uno de Estados Unidos uno de Brasil y uno de de Oceanía donde lo que estamos de lo que están hablando es de integrar datos para poder acompañar la gestión operativa y dentro de esto esto puede ser digamos puede sonar como lo que tiene menos si quiere digamos menos densidad tecnológica pero para el contrario esto requiere de muchos tipos de cosas de tecnología de IoT por debajo de eso que estén funcionando bien digamos poder poder conectar dispositivos de alguna manera digamos para que los datos fluyan en un contexto digamos ganadero en el medio del campo es un desafío que las herramientas no fallen que los poder leer dispositivos de terceros digamos de distintas marcas para poder levantar esa información poder hacer interfaces de usuario que sean amigables realmente y simplemente son grandes desafíos que todavía no todo el mundo los ha resuelto de la misma forma luego hay toda una punta muy grande digamos de lo que son aplicaciones basadas en visión computacional digamos para decirlo en castellano yo cito cuatro ejemplos uno a la izquierda arriba un dispositivo que lo que hace es hacer la lectura del comedero con una cámara en este caso con un líder a la de arriba a la derecha algunas startups que están trabajando con reconocimiento facial para poder digamos extraer alguna diferente información sobre los animales todo lo que es digamos el monitoreo de pasturas cosas que ya venimos escuchando desde hace rato pero que últimamente vienen teniendo algunos digamos saltos cualitativos todo lo que es el monitoreo de peso animal con imágenes y en tercer lugar otra que otra digamos otra vertiente es bueno todo lo que son aplicaciones basadas en sensores físicos y muy conectado a internet de las cosas ¿no? desde poder leerlos digamos de manera remota las caravanas y después hay un mundo de caravanas de tipo de frecuencia un mundo de caravanas de otro tipo de frecuencia eso convoca también temas energéticos luego poder métodos alternativos a las imágenes satelitales para leer la pastura pasturómetros que usan digamos medición del tubo etcétera todo lo que es la digamos los las caravanas inteligentes o los collares inteligentes digamos todo lo que es digamos la vertiente de tratar de medir al animal en tiempo real con un dispositivo individual que requiere de una serie de capas de de tecnologías embebidas y aplicaciones basadas en automatización de cosas automatización de los apartes automatización de digamos del del arreo de animales para decirlo así digamos cuando estamos pastoreando todo todo este tipo de tecnologías nos abruman y digamos con respecto a eso si uno mira de acá a los últimos cinco años yo considero que digamos si bien hay no hay muchos estudios digamos muy abarcativos uno va pescando digamos información de distintos lados de estudios privados o de estudios públicos sobre países análogos etcétera la buena de la manera buena noticia es una mala noticia la buena noticia o mejor dicho vamos por las malas la mala noticia es que todavía digamos obviamente esto cambia de tecnología a tecnología porque mencioné distintas cosas pero digamos si uno lo mira en porcentaje sobre digamos el stock animal uno diría que la adopción de tecnologías varía en algún punto entre el dos por ciento al cinco o hasta el máximo al diez por ciento dependiendo fuertemente de que estemos hablando pero la buena noticia es que la tasa de adopción de innovación se ha crecido bastante fuerte en algunos sectores más que en otros en algunos sectores a nivel de demanda o sea digamos ya sabemos todos que el mundo lechero ha traducionado siempre mucho más que el mundo cárnico y a nivel de oferta tecnológica todo lo que es digamos las caravanas y los sistemas de información las caravanas electrónicas en los sistemas de información son los que han tomado la punta y todo el resto va atrás digamos sigue tratando de penetrar de distintas maneras para mí digamos es interesante siempre evaluar qué es lo que qué es lo que hace que la adopción se genere o se frene digamos obviamente la presión sobre costos directos siempre hace que la gente empiece a pensar en tecnologías cómo cómo reemplazo insumos caros por insumos baratos cómo cómo puedo digamos automatizar en donde no encuentro gente para poder digamos realizar ciertos procesos otro aspecto es bueno qué tan cerca está la información cuando cuando el output es una información con respecto a la decisión digamos qué tan cerca está cuán cuán evidente es la información que me genera una decisión inmediata y eso es muy impactante sobre en la agricultura el tema digamos de la pulverización variable bueno sí es directo el impacto y con eso la percepción del retorno a la inversión por el productor bueno cómo hago plata con esto pero hay otros aspectos estos son por ahí más conocidos pero otros aspectos como que a mí me remiten siempre a la anécdota sobre la tecnología de la revolución verde digamos cuando el paquete tecnológico estuvo listo digamos para que con las semillas con agroquímicos con la genética o sea para que esto digamos para que pudiera explotar digamos la adopción bueno acá pasa un poco lo mismo hay una serie de tecnologías por abajo y por los costados que necesitamos que estén para que explote digamos la adopción en determinados sectores y esto lo digamos no estamos hablando solamente de tecnologías duras sino también de la capacidad de poder integrar cualquier innovación que uno digamos adquiere en un contexto más amplio como cómo aprovecho esa información o cómo aprovecho ese dispositivo de automatización de algo y por último todo lo que es la parte comercial digamos estrategias de negocios digamos muchos de los dispositivos de los monitores de rendimiento bueno venían en la maquinaria que se compraba y así fue un poco forzándose la entrada y después eso permitió cierta familiarización bueno acá también hay unos desafíos en términos de cómo se comercializan este tipo de tecnologías para que sea más fácil más digerible y más perceptible el beneficio que como un costo yo tengo mis hipótesis si uno resume todo lo que vimos hasta recién como bueno un mundo de soluciones que resuelven problemas operativos muy específicos asociados a automatizar tareas asociados a crear nueva información y un mundo de soluciones sistémicas que lo que hacen es acompañar procesos que hoy ya existen integración información bueno es probable que las soluciones sistémicas son las que primero despeguen y los otros estén siempre digamos más a la orden de cómo estas soluciones sistémicas integran esas otras soluciones más específicas es muy difícil digamos hacer convivir en un campo cuatro o cinco tipos tipos de tecnologías separadas que no se hablan entre sí si uno no tiene un flow o una tecnología que las integre y para eso también existen una serie de precondiciones tecnológicas que ya conocemos asociadas digamos a la conectividad a interfaces de usuarios amigables a protocolos de privacidad de los datos y a estándares abiertos porque hoy todavía predominan muchos modelos de negocios en los cuales algunas empresas hacen como un lock-in tratando de que no se lean de que no se lean determinados dispositivos y eso es imposible es imposible y lo único que hace es retrasar la adopción de innovaciones imposible de frenar acá estoy terminando que es lo que yo creo que viene después una vez que esto se digamos se desbloquee una vez que mi hipótesis es que así como pasó con esta empresa que se vendió Performance Livestock Analytics que venía creciendo muy fuerte como ninguna otra empresa en el mundo de Actech digamos ganadero bueno después de esto lo que viene es una vez que estas cadenas se liberan aparecen sistemas que se empiezan a sofisticar en distintas direcciones por un lado pasamos de sistemas que aglomeran datos simplemente o acompañan procesos a sistemas que integran a un montón de otras empresas de la manera de un Apple Store que integra distintos tipos de developers distintos tipos de aplicaciones pasamos de automatizaciones específicas sobre la manga sobre la sobre la 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 virtual a automatizaciones más generales que se empiezan a aparecer a robótica y que empiezan a converger con otro tipo de herramientas tecnológicas como Computer Vision que hoy todavía están en mundos medio aislados hay una gran oportunidad en el mundo de la comercialización online que todavía está en pañales y en cuanto esto algunos de los chicos hablaban de temas de confiabilidad de los datos en cuanto a esto se pueda empezar a garantizar más evidentemente y garantizar las transacciones la privacidad la privacidad de información esto va a tomar completamente otra escala y a la larga estamos hablando siempre de digamos de mayor integración en la cadena hay todo hay todo un capítulo vinculado a la genética animal que todavía tiene es mucho más potencia que acto digamos y tiene mucho para dar una vez que las cadenas estén más integradas digamos no integradas en el sentido de que alguien esté integrado verticalmente y una empresa tenga todos los eslabones sino de que fluya más la información entre los distintos eslabones de la cadena y hay ahí digamos toda una ruta de avance y desarrollo hacia cómo ir segmentando la ganadería hacia distintos fines digamos a partir de digamos de una de poder responder mejor a la sofisticación de la demanda bueno eso yo lo termino acá para no hacerlo largo excelente excelente Ignacio buenísimo buenísimo muchas gracias vos sabés que yo te venía escuchando por supuesto tenemos un montón de preguntas después cuando hagamos el open forum las tiramos ahí en todo el panel pero te quería preguntar vos hablabas ahí de factores culturales modelos comerciales cómo hago plata que por supuesto creo que eso es uno de los principales indicadores y yo entre todo me venía imaginando incluso me imaginaba la cadena ganadera a los eslabones y digo cómo podríamos activarlo más y te pregunto dentro de lo que es la producción animal voy a dejar por ahí ganadería de carne un costadito pero en producción animal por ejemplo lechería con toda la tecnificación que tiene la lechería evaluación de sanidad por animal robótica ahí ves como que veo sensores remotos y toda la integración de la información muy sencilla producción avícola que hoy la producción avícola es hiperindustrial producción porcina que también uno ya empieza a mirar China que tiene 600.000 animales en un solo lugar y criaderos de 7 pisos ahí me da la sensación de que lo que viene si no tenés sensores remotos y captura de toda esta información y robótica queda hasta afuera ¿no? Sí digamos que la lechería siempre está un par de pasos adelante y a veces es como el espejo en el que mirás la ganadería de carne como para saber digamos cómo puede ser el futuro cercano y ellos ya han dado algunos pasos y aparte de lo que estoy contando por ahí ya está ocurriendo de cierta manera uno se sorprende pero después se encuentra un montón de sorpresas digamos es fácil pensar que decimos bueno ya está la ganadería de cheras no nos preocupemos más porque ya ya hicieron todo lo que tenían que hacer y eso y lo mismo pasa con el tema de cerdos hace poco estaba en una en una granja de cerdos en Iowa una animalada cantidad y empresas digamos que manejan millones de cerdos al año y todavía tienen problemas para realizar inventario y poder medir las eficiencias de conversión en Estados Unidos en lo mejor digamos de Estados Unidos porque bueno hay cuestiones que tienen que ver con la madurez de ciertas tecnologías del abaratamiento de ciertas tecnologías que las venimos las venimos viendo las venimos mirando pero que tardan tardan en llegar al costo óptimo tardan en penetrar tardan y creo que creo que digamos esto es lento toma su tiempo y después hay algunos turning points algunos puntos de gran disparo que van llegando distinto para distintos subsectores excelente excelente muchísimas gracias Ignacio muchas gracias gracias a ustedes gracias impecable y quedate porque ahora viene el open forum nos vamos a sentar todos a charlar y tengo un montón de preguntas que ya me llegaron de la gente que no se está viendo lo que si quiero recordarle a toda la audiencia quiero recordarle que en este acte ganadero 2020 que no se detuvo pese a a la cuarentena ni a la pandemia ni nada sigue firme son dos días de mucha actividad y quiero recordarles especialmente que así como arrancamos hoy 9 y media de la mañana mañana vamos a estar 9 y media estamos preparando música de suspenso estamos preparando todo mañana va a ser un día espectacular se acuerdan que les conté tenemos 29 proyectos como 29 proyectos Richard 29 proyectos de cabezas pensantes de gente que está imaginando la ganadería todo esto que ustedes están viendo y se van a ocupar de cerrar ese plafón esa brecha que existe entre la producción en todos los eslabones la tecnología y la adopción en el medio yo diría la palabra clave es adopción 29 proyectos se postularon 29 proyectos en este actec ganadero organizado por la rural y quedaron 6 seleccionados fíjate que viene así que vamos a ver bueno en eso mañana el jurado de notables que tenemos un jurado espectacular después te voy a contar todos ellos quedan dos proyectos ganadores de este actec ganadero 2020 que hacemos totalmente virtual ya hay 14 provincias conectadas te comento más todos los países que te había comentado Mercosur más Venezuela si lo queremos ampliar y España y seguramente capaz que haya más así que quedate porque va a estar con todo y además por supuesto el seminario sigue exactamente hoy vamos a tener charlas de gente que está en Argentina en Australia y también más del Silicon Valley con todo así que tenemos muchos emprendimientos argentinos y la pregunta es quiénes van a ser los ganadores hay una categoría que le hemos llamado prototipado validado con tracción demostrada miremos qué concepto un concepto espectacular y ahí y ahí están Caravantec Dale Vaquita Tecnocontrol me encantó Tecnocontrol Drone Sacorral excelente después tenemos otra categoría también que se llama categoría emprendimiento en marcha y escalamiento me encanta esto de escalamiento vamos a ver este concepto y están Genganar Bitcow y Ruralar excelente así que mañana de 9.32 en la segunda jornada de Actec Ganadero vas a saber de estas dos categorías acuérdate la que te dije prototipado validado con tracción demostrada y emprendimientos en marcha y escalamiento así que lo vamos a saber y ahora sí lo tenemos Aníbal por domingo señor director señores productores sí ahí está maestro a mí me dio vuelta la bocha todo esto vos que sos un especialista y que estás mirando siempre 10 pasos adelante en esa visión ganadera hacernos una una conclusión tiranos una conclusión para después pasar al Open Forum mirá muy simple Richard un poco Ignacio en su síntesis final prácticamente también resumió mucho de lo que diríamos de todas estas tecnologías es central que logremos una sensualización adecuada creíble confiable por el productor que nos lleve a frustraciones y un marco de conectividad lo suficientemente bueno para que esos sensores puedan transmitir información de valor para ello la conectividad central o las estrategias para gestionar esa conectividad rápidamente aparecen luego las plataformas de gestión de datos del software y la necesidad de que esa información sea amigable sea se levante en forma muy automática para que el productor realmente le entusiasme en ver sus datos y sus resultados y no esté frustrado en montones de hojas y planillas que después no utiliza la verdad que el punto o el eje como hemos visto es la gestión del individuo la gestión individual clave en los sistemas de ganaderos tanto extensivos como intensivos ese es el gran salto y la gran revolución en la ganadería como lo está haciendo la lechería y aún como se dijo allí aún en ese en ese espacio en lechería bovina o en las otras producciones también de alto confinamiento como pueden ser las porcinas también hay muchos desarrollos para situaciones particulares situaciones que son de nichos situaciones que hoy casi son de una descripción infinita o sea la oportunidad para aportar a los productos y su diferenciación es muy grande a través de estas tecnologías pero el cimiento es una buena sensorización una información que fluya confiable y como último punto imaginemos entonces las aplicaciones de blockchain en ese flujo de información o sea imaginemos las aplicaciones en aquello que es de valor genético por ejemplo o sea o la información concreta sobre la producción y calidad que genera un individuo tiene que estar resguardada hasta los ruidos probables que genera el mismo flujo de información y esto asociado a lo que es edge computing o computadora de borde para transmitir pocos y datos directamente valiosos o sea como se hablaba de hoy de una imagen podamos tener un dato de condición corporal y transmitir ese dato y no una colección de fotos es valiosísimo o sea mucho el desarrollo para asociar al sensor los instrumentos de computación de borde para charlar pocos datos y muy confiables va a ser clave en toda esta aplicación y adopción de estas tecnologías excelente 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 Aníbal como siempre impecable y quedate no te vayas Aníbal porque te queremos en el open forum que ya arrancamos vuelvo a recordar a la gente y de paso te cuenta vos Aníbal nos están escuchando desde Brasil Paraguay Uruguay Venezuela y España y distintos puntos estratégicos del país hace un rato había 14 provincias señor productor general usted me había dicho algo de 645 personas que había 645 personas conectadas en el primer día espectacular mañana también y ahora si espérenlo porque nos vamos vamos a cerrar con todos los cráneos de hoy bueno y todas las preguntas que me llegaron 1500 preguntas vamos a ver cómo las sintetizamos vamos a hacer un debate final y ahora si señor director pasamos a una tanda por favor hoy no podemos darnos la mano es cierto pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo cada uno hombro con hombro con el pecho bien inflado porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca pero nunca dejamos de avanzar nueva Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te encuentre biogenesis bagote ofrece la línea de biológicos más completa del mercado prevení el síndrome respiratorio bovino evita las enfermedades reproductivas prevení brotes de enfermedades clostridiales evita la diarrea neonatal biogenesis bagote biogenesis bagote la evolución de la salud animal Jornada ganadera virtual del IPCBA Aprovechamiento de fluentes en ganadería intensiva e industria Martes 1 de diciembre, online y gratuita Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar O al WhatsApp 54 911 28 48 0455 Esto es en vivo, venimos a fondo en las curvas 12 menos 10 minutos, bárbaro Ya llevamos dos horas y media, espectacular A mí se me pasó volando Señor director, quiero mostrar la pantalla Porque ahí, usted dígame dónde me está tomando A ver, miro esa cámara, miro aquella Ahí está, ahí están todos Miren qué panel, ahí tenemos a los 5 Rodolfo, a vos que te veo ahí bien atento Prende tu micrófono, estate listo Porque la primera pregunta va para vos Y dice, ¿cómo pensás que podrían ayudar Las tecnologías como blockchain Para la trazabilidad de los productos veterinarios Que se utilizan en producción animal? Algo un poquito mencionaste Pero me parece que todavía te da más pie Para hacer algún razonamiento predictivo de futuro Viste, ahora estoy cambiando el lenguaje acá ¿Cómo la ves? No sé si me seguiste hablando a mí Pero tuve un corte de conectividad Está muy mal a la mañana con la conectividad Te hago de vuelta la pregunta Sí, ¿cómo pensás que podrían ayudar Las tecnologías como blockchain Para la trazabilidad de los productos veterinarios Que se utilizan? No, no estoy escuchando lo que me estás diciendo Por lo tanto no puedo seguir Ok, bueno, quedate tranquilo Mientras vamos acomodando Mientras acomodamos Vamos con el otro Ignacio Vamos con Ignacio Imperatriz Y tengo otra para vos Un cabañero Me dice, soy cabañero Por lo que entiendo Podría llevar el registro genético de mi rodeo A través de blockchain Y sería seguro para el productor Que compra mi producto ¿Cómo hago para incorporar estas tecnologías? ¿Cómo la ves Ignacio? Sí, veo que es un caso de uso bastante claro Que le da notarización Lo que habría que hacer es evaluar específicamente Cuáles son los pasos para subir esos datos Y cómo se transfieren a los elabones Pero es un caso de uso Que ya se implementó en otras industrias Y es muy claro en este ejemplo Impecable, impecable Me encantó Bien redondita y al pie Porque tengo muchas Pablo Rocatagliata Mirá vos Me encantó esta Hay jóvenes mirándonos Dice ¿Cómo son las proyecciones En cuanto a la demanda laboral De profesionales del agro En el ámbito de la Big Data? ¿Cómo estar preparados? Fijate que acá Me parece que no es Yo tengo un socio mío Que es ingeniero en producción agropecuaria Y el tipo es el gerente del sistema Fijate vos la lógica El tipo le encanta Pero digo Acá me parece que hay una lógica intermedia Por ahí no sos programador O algo por el estilo Pero sos un adaptador De estas tecnologías ¿Cómo la ves en el rol De los profesionales del agro? Bueno generalmente para resolver Este tipo de problemas Tenés un equipo heterogéneo No es una sola persona Una navaja suiza Que sabe de todo Tenés un buen mix Entre alguien que entiende el problema Alguien que entiende En principio Cómo empezar a prototipar una solución Si estamos pensando En algún tipo de modelo predictivo Y alguien que conoce mucho más De la parte de la infraestructura necesaria Para sacar a la cancha ese modelo Para poder ponerlo en producción Y que funcione en tiempo real Cuando lleguen datos Y tengan que salir esas predicciones Muy esquemáticamente Un estudiante Un estudiante De esos temas Por un equipo Donde haya gente Ya con más experiencia específica Quizás a veces es difícil Pensar en Me largo solo Con uno de estos proyectos Está bueno por ahí Tratar de hacer algún tipo De experiencia En una organización Que ya tenga experiencia Aprender más De cómo se resuelven Estos problemas Y después sí aplicarlo A un caso particular Como puede ser Una empresa Más familiar Donde no tenés Con quién pelotear Bien, gracias Vamos con Aníbal Aníbal, fíjate vos Me encantó Esta es de brecha Esta es de brecha Y de adopción Dos conceptos A veces claves Acá en Actex ¿Cuáles son las principales Causas que afectan La adopción De las tecnologías En el sector ganadero Y por supuesto Además de hacer el diagnóstico ¿Qué medicina aplicamos? Ingeniero Sí La adopción Yo ya a esta altura No creo que es falta De información O el conocimiento De que cosas existen Para mejorar Algún proceso La adopción Tiene que ver Con expectativas De negocio Con la problemática A veces De la complejidad De la puesta En situación O en sitio Y en muchos casos Por supuesto Con la sensación O la expectativa De retorno De esa De esa inversión Por eso yo creo Que estas herramientas Pueden ayudar A promover O facilitar Procesos de adopción De otras tecnologías Que vienen tan rezagadas Y ahí está un poco La clave Y el desafío De muchas de estas Tecnologías Es probablemente Se adopten Muchas de estas Tanto O capaz Que más rápido Que otras Que vienen Muy rezagadas Que son de gestión Y justamente Sean las disparadoras De eso Ahora Para que estas Tecnologías Se adopten Tienen que demostrar Como lo dije Al principio Que son confiables Que son aplicables Que son muy amigables Que no Que no Que no Enrarecen más Este El flujo de datos O lo complican Incluso para el productor Hoy Ponerse a pesar Y pasar los datos De una pesada A una planilla Y de una planilla A una computadora Eso Le cansa Y le molesta Y eso Tiene que ser Un proceso Rápido Y automático Que se haga solo Y que Realmente Vaya directamente A la respuesta Eso Va a Ser Adoptable Si es así De simple Y así De rápido Y De interactivo Y probablemente Arrastre consigo A otras Tecnologías Que capaz Que venimos Demorando Y podemos Hablar un rato De unas cuantas De ellas Hoy yo mencionaba Por ejemplo El monitoreo Del peso De los animales En forma continua O de la condición Corporal A través de imágenes Que han pasado Por un proceso De machine learning Y de entrenamiento De algoritmos Para tirar más información Casi semanal Por ejemplo De la condición corporal De una vaca Y su oportunidad De servicio Eso va a arrastrar Nuevas tecnologías Adopción De viejas tecnologías Que deberían estar Muchos más Taladas Entonces La adopción Es un proceso Continuo Es un proceso De ver respuestas Y de ver respuestas En el corto plazo Excelente Excelente Ignacio Elborroz Ahí nos escuchás bien Nos tenés Bien Espectacular Espectacular Bien Te hago una pregunta Te hago una doble pregunta Acá hay como 4 o 5 para vos Pero busqué un eje ¿Qué hay de nuevo En geolocalización De animales Y control de peso? Y tengo otra De un productor En Formosa Que me dice En Estados Unidos Utilizan algún sistema De seguimiento De los animales En campos grandes Como puede hacer En Formosa Acá Donde están en desarrollo Y es caro Incorporar Un collar Caravana De geolocalización ¿Se entendió Gaucho? Sí, sí Se entendió Buenísimo Sí Claramente Yo diría Año a año Se están Abaratando Los dispositivos Hay dos tipos De formatos Uno es el formato De collar Otro es el formato De caravana Digamos Recargada Llamémosle así Una empresa Como Benz Trabaja sobre La idea de caravana Otras empresas Trabajan sobre La idea de collares Y el desafío Que todos tienen Es una relación De compromiso Entre La demanda Energética Del dispositivo Y la demanda De Las estrategias De reporting Digamos De conectividad O sea Estamos hablando De dispositivos Que hoy deben andar Alrededor de 80 dólares De costos Más o menos Y costos de fabricación De 50 40 50 dólares Que se justifican Cuando tenés Un valor de animal Determinado Y que presuponen Además Algunas Digamos Estrategias De cómo transmitir La información O sea Hay mucha Investigación puesta En Cómo Disminuimos El consumo Y cómo Optimizamos Digamos El tubo Por el cual Comunicamos Los datos Entonces aparece ahí Para ver el tema Del obra Algunas de estas Redes privadas Yo diría que Como para responder La pregunta Todavía Estamos en Costos Que están En el límite O que digamos Que lo hacen Viable En algunos segmentos La minería En otros no Pero yo creo Que en los próximos Dos o tres años Vamos a tener Vamos a tener Digamos Algo Bastante Accesible Y es probable Que en los Dos o tres años Veamos Que empieza A tener sentido Aplicarlo Me encanta Escucharte Y me encanta Que estemos Acá Y tener Seiscientas y pico De personas Conectadas En este momento Porque digo Bueno Qué piola Por lo menos Desde la Argentina Estamos Generando vocaciones En muchos jóvenes Para entender Adaptarse Los que quieran Programar Los que quieran Ser emprendedores Los que quieran Ser Facilitadores De adopción Y además Bochas nuevas También En muchos productores A lo mejor En los más grandes Como nosotros Para cambiar Rodolfo ¿Me estás escuchando Bien vos ahí Para hacerte una pregunta? ¿Ahí me escuchás? Sí, Ricardo Te estoy escuchando Bien, bien Vuelvo de nuevo Entonces con vos Y te hago una pregunta Que me acaba de llegar Ahora especial Para vos Que está muy bueno ¿Podrían ayudar Todas estas tecnologías Sobre todo Por ahí del enfoque De blockchain O alguna de las cosas Que vos viste En planes De vacunación nacional Para asegurar Una correcta sanidad Regional Y a nivel país Me encantó ¿No? Porque hay alguien Pensando Muchachos Acá hay que barrer Con todo Para que justamente No por culpa De cuatro o cinco Nos perjudiquemos Como argentinos ¿No? ¿Cómo la ves? Después de todo Lo que escuchaste Sí, yo veo Que van a ofrecer Las herramientas ideales Nosotros como industria Deberíamos Entrar En esas tecnologías Y proveer La información necesaria El uso Por ejemplo De las jeringas Inteligentes Que recolectan Todos los datos En el momento Preciso Que se hace La vacunación Y subido Toda esa información Tiene Todo el que quiera Tener disponible La información De cuándo En qué momento En qué situación Con qué tipo De producto Qué historial Tenía ese producto Y va a mejorar Enormemente La percepción De la amplitud Y la cobertura De esos planes Y la calidad Con que se están Llevando adelante Como así también Yo creo que Me transmitieron Por WhatsApp Tu pregunta anterior Cómo blockchain Podía influenciar En la calidad En la aplicación De productos Veterinarios Y va a mejorar Algo que hoy Por hoy Tiene una dificultad En ganadero Que es Percibir La calidad De los productos Que utiliza Si puede entrar E informarse De todo el historial De ese producto De todo lo que fue El proceso De todos los insumos Todo el historial De la farmacovigilancia Y de los efectos Secundarios Que pudieran haber habido El historial De los efectos Beneficiosos Que estos productos Tienen Va a dar Un aporte enorme Porque al tener Sensibilidad De poder Percibir La calidad De los productos Va a haber Mucho mayor adopción De la prevención Por ejemplo Excelente Excelente Muchísimas gracias Rodolfo Qué bueno Que nos escuchaste Ignacio Imperatrice ¿Es posible Y simple Empalmar Estas nuevas Tecnologías Con los sistemas De trazabilidad Actuales? ¿Cómo la ves vos? Después le vamos A preguntar También a Aníbal Que nos dé Una manito Él también Para atar bien Tecnología Y tecnología Ganadera Es La pregunta Hay que evaluar Que la tecnología Blockchain 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 Es donde guardas Los datos Claro Si vos después Operaciones De tu sistema De trazabilidad O sea Mover Autorizaciones Y demás Querés Incorporar Blockchain Como enchufar Y decir Bueno Una vez que moví Algo Ese movimiento Que va a registrar En una blockchain Se puede hacer Es posible Y se hace hoy Quería aclarar Que siempre es importante Entender que Para resguardar datos Acá lo que se hace Es Hay un rol auditor Entonces Quien por ejemplo Tiene un perfil Para evaluar Y decir Si se puso Una vacuna Es distinto De quien Después Es dueño De ese animal Y ese rol auditor Es solo de él Entonces hay que pensar En accesos únicos En los dispositivos También se hace Y se hace hoy O sea El único problema Es cuando yo Ese dispositivo Manda información Al crear Que mande información A la blockchain Que no es una persona Que tenga la clave De ese dispositivo Como la clave De wifi ¿No? Como que el aparato De wifi Tenga su clave Y solo ese aparato La sepa Entonces Esos son los temas Que hay que ajustar Y alguien Y cerrando Sobre la trazabilidad Hay redes Blockchain Porque yo hablé De blockchain En general Pero hay muchas redes Que cumplen Estas Estas cualidades De blockchain Y ya existen Y están abiertas A hacer programas De integración Y ya evaluaron ERPs De cadenas De suministro En retail En industria textil Ya existe Esa experiencia Y se puede contactar Estudios En Argentina Que lo hacen Se puede hablar O sea No es lejano Es posible Espectacular Espectacular ¿Querés agregar algo A eso Aníbal? Sí, mirá Hay varios mundos En el mundo De la ganadería argentina Y eso es lo más interesante ¿No? Lo que es trazabilidad Caravaneo Caravana electrónica Con sus diferentes formas Formatos Y eficiencias Está instalándose Tal vez no en forma oficial O sea, un sistema oficial No usa La caravana electrónica Como obligatoria Pero el productor Hay mucha empresa Que está usando Caravana electrónica Tanto en el feedlot Como en modelos de cría O modelos integrados De cría Recría Engorda Engorda Corrada Esto ¿Quiénes lo están Haciendo más rápido? Lo están haciendo Los que a su vez Tienen cierta escala Como para encontrar Algunos nichos de mercado Si bien Argentina Es un exportador De commodities En términos globales En términos particulares Está encontrando Pequeños nichos de mercado Que le están demandando Del lado del comprador Trazabilidad total A estos productores Estos están usando Tecnologías De la electrónica Tecnologías Del monitoreo Del seguimiento Con un cierto Digamos Una cierta aplicación De las cosas Que estamos diciendo Ahí en ese espacio Por ejemplo Blockchain es muy importante Porque prácticamente Es la forma De asegurar La promesa del producto O sea Yo en algunos casos Tengo consultas De algunas empresas Del exterior Que me dicen ¿Cómo le creo A ese productor argentino Que me dice Que está haciendo esto? Por ejemplo Carnes de perfil Pastoril Ayer tenía un intercambio Con una empresa americana Que estaba Con esos nichos De mercado Dice ¿Cómo le creo? ¿Existe alguna Reglamentación nacional? ¿Algún certificador? Y mira Bueno Caemos en esto En el fondo El acuerdo Privado-privado Va a ser Lo que va a primar Y ahí Los instrumentos De proceso Y de gestión De la información Tienen que ser Transparentes Tienen que ser Confiables Y visibles Por las partes Interesadas O sea Esto va ocurriendo Por eso Que lo que es Trazabilidad Va a ser Traccionada Del negocio Probablemente Sea la caravana Electrónica Activa O pasiva Bueno La que lleve Más o menos La información Pero está ocurriendo Puede ocurrir Que como país Y como estrategia Ganadera Tengamos allí Un espacio De competitividad Que empujar Yo creo que ahí Si es un compromiso Privado O público-privado Empujar estas cosas Para que nos den Competitividad Al nivel de Australia O al nivel De otros países ¿No es cierto? Pero yo creo Que es central Y estamos en eso Excelente Excelente Pablo Y para ir cerrando Una pregunta para vos ¿Qué oportunidades De aplicar Machine Learning Te imaginás vos En la ganadería Después de todo Lo que fuiste escuchando ¿No? Porque vos tiraste Algunas líneas Pero fueron apareciendo Muchas entre las preguntas Más los comentarios De los otros colegas ¿Qué le ves vos hoy? Y sobre todo Pensando que acá Hay muchos productores Que tratan Y técnicos Que están tratando De pensar Cómo abren la cabeza Todo esto Bueno Lo que Ignacio Mencionó después Algunos casos De uso Más vinculados Con imágenes Me había concentrado Quizá en algunas cuestiones De testeo O de diagnóstico De estado de salud Él mencionó Algunas cosas Que tenían que ver También con Machear imágenes De los animales Con algunos indicadores De salud Al mismo tiempo Quizá Algunas medidas De seguridad Me imagino En campos grandes También Alguna medida De seguridad Basada en imágenes En conteos Automáticos Del ganado Que uno tiene Medidas de seguridad Para los campos Que permitan detectar Automáticamente Si alguien se acerca Por ejemplo Creo que hay un montón De casos de uso Algunos son más específicos Tienen que ver Con estas cuestiones De salud Del ganado Pero otros pueden ser Traídos de otras industrias Que ya tuvieron problemas Parecidos Y quizá podemos Reutilizar En términos de Primero entender El problema Y después ver Qué tecnología Tenés disponible Para resolverlo Ese sería un poco El enfoque en general Traer un caso de uso Ver si es relevante Ver si lo podemos Resolver técnicamente Si otra industria Lo resolvió Probablemente se pueda Resolver técnicamente Y ya debe haber Algún proveedor Típicamente Me imagino Proveedores especializados Por el tipo de problema Que hay en ganadería Como algunos de los que mencioné Pero van a surgir otros También que son de nicho Y surgen de nicho Precisamente porque Los proveedores Digamos de Machine Learning Como servicio Vía alguna plataforma cloud Quizá no se meten En algo tan específico Como puede ser el problema Del diagnóstico de salud De un animal Así que hay una oportunidad También para los que están Escuchando y están pensando En cómo orientar quizá Algún emprendimiento Alguna propuesta de servicio Orientada a la ganadería Excelente, excelente Pablo Y va la última Para cerrar Aníbal Ayudame con esta Que está muy buena Esta es Esta es la que yo digo Es bien de brecha Y adopción Y son aquellas En las cuales tenemos Que bucear Y bajar información Pensando cómo Uno corre Las limitantes O las vallas Que se te ponen En el comino Fijate la pregunta Teniendo en cuenta Que la mayor parte De los ganaderos En la Argentina Somos pequeños O medianos productores No cree que estas Estas tecnologías Están demasiado lejos Aún Que es lejos Pero bueno Hay líneas de financiación Estatales o privadas Para proyectos tecnológicos ¿Cómo la ves Aníbal? Yo no sé No sé si hay líneas O no Estatales o no Yo creo que sí Sería inteligente Pensar ese tipo De líneas Porque justamente Es al productor De baja escala El productor pequeño El productor mediano Que a veces Tiene dificultades Para gestionar Cosas que para otras Empresas son simples Por ejemplo Gastar horas Y kilómetros De combustible Y de vehículo Para chequear aguadas O chequear puntos sensibles O ir a ver La condición corporal De un lote de vacas Que podría estar pasando Por debajo De una máquina Entrenada Para mirar imágenes Sería muy útil Para ese productor Que por ahí No tiene capacidad Para pagar Más mano de obra O para controlar Gestionar costos fijos Entonces A veces Más que apoyar Líneas crediticias Que son más vacas Donde ya las hay O por ahí Cuestiones de otra Infraestructura Este tipo de cosas Serían muy interesantes O sea Son justamente El aporte A la mejor De eficiencia De gestión Que es probablemente Una de las debilidades Más complejas Del sistema De producción Ganadero argentino A veces Tenemos recursos Para una vaca más O para Digamos Un costo físico Básico Pero nos faltan Recursos Para aumentar Las eficiencias De producción Y eso lo hago Lo digo como productor Pequeño Que también soy ¿No es cierto? Con ese tipo De herramientas Muchos de nuestros Procesos Serían Mucho más eficientes Y más baratos Entonces No sé si las hay Sinceramente Pero sería muy inteligente Que las haya Buenísimo Nos las estamos planteando Buenísimo Buenísimo Les dejo Este último mensaje A los 5 Les dejo Este mensaje Que me encanta Lo manda Un productor Ganadero Dice Creo que la mayoría De las tecnologías Que se aplican Para generar Una ganadería De precisión Nos ayudan A ser más eficientes Productivamente Pero También van de la mano De una mejora En el bienestar Animal El ambiente Huellas ambientales Cambio climático Y consumo consciente Me encantó Me parece que es Una excelente Síntesis En este Open Forum De alguien que nos está viendo Está metabolizando Toda esta información Que ustedes Nos dieron Y que fuimos charlando Así que Les agradezco muchísimo A vos Aníbal Como siempre Por estar con nosotros A Pablo Rocatagliata A Ignacio Imperatrice A Rodolfo Beninzoni A Ignacio Albornoz Que lo hicimos levantar A las 4 de la mañana Más temprano Lo que yo me levanto Para la radio Que es a las 5 Y acá lo veo el productor Así que Impecable Impecable Muchísimas gracias Para mañana Prometo grabar Un aplauso Para tener Un aplauso Para ustedes Pero por ahí Se escucha acá De los que estamos Así que Impresionante Impresionante Y ahora sí Y ahora sí Les quiero decir De nuevo Hoy arrancamos 9 y media de la mañana Exactamente Estamos en vivo 12 y cuarto Del mediodía Casi 3 horas Casi 3 horas De muchísima información A mí de nuevo Se me pasó Volando Presentaciones excelentes Y acuérdense Mañana arrancamos 9 y media 9 y media en punto Bien Y vamos a tener Los 6 preseleccionados Acuérdense que eran 9 los proyectos 29 los proyectos Que se presentaron 29 6 preseleccionados Y yo les había hablado De un jurado notable Fíjense quién es el jurado Nelson Duox De Digital House Ezequiel Calcarami De la Asociación de Emprendedores Argentinos Ana Galeano De la Universidad Austral Fernando Vilela De la FAUBA Daniel Pelegrina Presidente de la Sociedad Rural Argentina Y nuestro amigo Aníbal Pordomingo Del INTA Así que Bien Muchas gracias A todos los que nos acompañaron Muchas gracias Por compartir Lo que escuchaste Y compartir después Te vuelvo a decir Esto va a estar En el sitio de la Rural Va a estar como siempre En Agro Sitio Muchas de todos Estos bloques A mí me encanta En lo personal Subirlos Como notas Toda la gente De toda nuestra audiencia Le encanta esto Así que lo vamos a difundir Vamos a trabajar mucho Porque entre todos Hacemos que esta ganadería 4.0 Funcione Y este Actec Ganadero 2020 Que no paró Precio a la pandemia La cuarentena Y que sigue a fondo Te lo está demostrando Todos los días Mañana 9 y media Te espero En la segunda parte Del Actec Ganadero 2020 Presentaron Actec Ganadero 2020 Las siguientes empresas Hoy no podemos darnos la mano Es cierto Pero también tenemos la certeza De que siempre vamos a trabajar Codo a codo Cada uno Hombro con hombro Con el pecho bien inflado Porque sabemos Que siempre fuimos Y seremos esenciales Y vamos a salir Con la fuerza De todos nosotros Que nunca Pero nunca Dejamos de avanzar Nueva Chevrolet S10 Hecha para la vida real Donde la vida real Te encuentre Nace un nuevo punto de encuentro Para conectarnos Con aquellos que comparten El mismo sentimiento Por el campo Y siempre apuestan A superarse Transformando el potencial De los cultivos En decisiones De alto impacto Un espacio Donde el conocimiento Representa la solución Presentamos Fortia La plataforma Donde vamos a poder Combinar información Ideas Experiencia Y la palabra De aquellos que saben Como vos Y como tantos Otros productores Que buscan acceder A contenidos valiosos Que revolucionarán La forma de producir alimento Acabas de encontrar El impulso Que necesitabas Aumentando la rentabilidad De tu sistema Complementando La experiencia Con información Ágil y útil Para el manejo De cultivos Y su transformación En carne y leche Nace una fuerza distinta Una conexión Más intensa Que llegó para quedarse Fortia Donde intercambiamos Lo que nos hace fuertes Biogénesis Vagó Te ofrece la línea De biológicos Más completa del mercado Prevení el síndrome Respiratorio bovino Evita las enfermedades Reproductivas Prevení brotes De enfermedades Clostridiales Evita la diarrea Neonatal Biogénesis Biogénesis Vagó La evolución De la salud animal Jornada ganadera virtual Del IPCBA Aprovechamiento de fluentes En ganadería intensiva E industria Martes 1 de diciembre Online y gratuita Reserva tu lugar Conexión gratuita Cupos limitados Informes e inscripción En www.ipsba.com.ar O al whatsapp Hace tres años El programa de Buenas prácticas agropecuarias Nacía en Córdoba Mostrando una vez más Que esta provincia Y sus productores Siempre van a la vanguardia Con la sostenibilidad Como bandera En estos 1095 días 7500 hombres Y mujeres de campo Resultaron beneficiarios Validando más de 30.000 prácticas En una clara expresión De compromiso Con el futuro Y con las próximas generaciones Córdoba es la primera provincia En la que las buenas prácticas Son ley Al aprobarse en 2019 La normativa que define su aplicación Una iniciativa surgida Fruto del consenso Y la articulación Público-privada Un año más de buenas prácticas agropecuarias Un año en el que avanzamos Empezamos 12 prácticas 12 prácticas Una plataforma más ágil Un manual completo de consultas Un gran equipo de trabajo Un año en el que innovamos Pago de incentivo por puntaje Nueva práctica de responsabilidad social empresaria Reconocimiento por cada unidad productiva Un año en el que a pesar de una pandemia Que afecta al mundo entero Junto a otros sectores El campo siguió cumpliendo Con el compromiso de trabajar Para garantizar la producción De los alimentos que llegan a la mesa De cada argentino Más que nunca Vamos a demostrar el potencial que tenemos Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2020 Ministerio de Agricultura y Ganadería Gobierno de la Provincia de Córdoba ¡Suscríbete al canal!